Bien, vamos a dar inicio, buenas noches con todos, a este nuevo capítulo, el penúltimo, sobre historia de la cofradía. Voy a presentar al presidente de mesa y moderador, al doctor Gustavo Franco Paredes. Tiene la palabra el doctor Gustavo Franco Paredes. Muy buenas noches con todos, estimados colegas, doctor Morales. Pues, en efecto, la sesión del día de hoy, séptima de este curso de historia de la medicina peruana, está dedicado a la historia de las cofradías, la beneficencia y el Ministerio de Salud. Y contamos con la participación de tres distinguidos ponentes. En una primera instancia, va a ser su presentación el doctor Juan de Dios Altamirano del Pozo, un reconocido neurólogo de nuestro medio, que se va a concentrar en el tema de las cofradías del Cristo Pobre en el Hospital Mogrovejo. A su ponencia le va a suceder la presentación del químico farmacéutico doctor Juan Medina Landeo, que va a hablarnos sobre la beneficencia, y para culminar vamos a contar con el doctor Goodington Chumbe, quien va a hacer una presentación sobre la historia referida al Ministerio de Salud. Entonces, en una primera instancia, voy a presentar a mi querido maestro, lo recuerdo de las etapas en las que estaba en el pregrado, el doctor Juan de Dios Altamirano del Pozo. El doctor Juan de Dios Altamirano del Pozo es médico cirujano graduado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en su Facultad de Medicina, con especialización en neurología en la misma universidad, con cursos de posgrado en neurofisiología en la Universidad de Chiba, en Japón, y además en los aspectos de gestión con un curso de alta gerencia hospitalaria en ESAM en el año 96. Además de ser neurólogo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, el doctor Altamirano también ha sido fundador del servicio de neurofisiología del Instituto y su director general en el periodo entre marzo de 1993 y enero de 2001. Ha desarrollado su actividad profesional como especialista en la clínica noroamericana, en el policlínico peruano-japonés y en una otra cantidad importante de instituciones. Tiene diferentes membresías. Pertenece, por supuesto, a la Sociedad Peruana de Electroencefalografía y Neurofisiología, a su correspondiente en la Academia Americana de Neurología, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología, del Consejo Consultivo, además, de la Fundación Hipólito Humanoe. Estamos ante una personalidad que, a lo largo de su trayectoria, ha prodigado con excelencia sus competencias. Entonces, pues bien, sin más, dejo en el uso de la palabra, con gran orgullo, al doctor Juan de Dios Altamirano del Pozo. Muy buenas noches. Adelante, doctor Altamirano. Buenas noches. ¿Sabe qué? Estoy con problemas de conexión en este momento. No sé si me podían dar unos minutos u otro link, porque estoy hablando de mi celular y la computadora donde está la conferencia. No tengo acceso. ¿Cómo no, doctor? Entonces, le vamos a compartir el link en todo caso, ¿le parece? ¿Qué cosa? Que le manden el ID. Que le manden el ID. Ya, perfecto. Le vamos a mandar el link por el correo. Ok. Por WhatsApp. No, por WhatsApp. ID. Necesita el ID y el código. ¿Qué? 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 Un minuto, doctor Altamirano. Ahorita lo ayudamos. Al correo. Me lo pudieran mandar. Al correo. Elio, conecte al correo, por favor, en este momento. Ayude eso, Elio, por favor. Sal a mi correo para que pueda entrar al correo, para que lo puedas leer. Sí, acá está. No, que sale. Disculpen, me envíe el correo, por favor. Juan Altamirano, arroba, hotmail.com. No estaré en correo, no deseado. Podría ver. No estaré en correo. No estaré. No estaré. No estaré. Juan Altamirano arroba hotmail.com Correcto Juan Altamirano Ya, debe de haberle llegado el link ahora Gracias 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 Sí, sí, abajo Bájalo Bájalo Ah, ya Ya Recording in progress ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Cómo hago para entrar? Conectar 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 Ya, ya Ok, doctor Altamirano Le agradeceríamos Que apague el celular Para que no se acople Las señales, por favor Doctor Altamirano Necesitamos que apague El terminal O el micro Del teléfono Muchas gracias Adelante, por favor ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es? No sé si me escuchan bien Muy bien, doctor Adelante Bueno, en primer lugar Las disculpas del caso Del aspecto tecnológico Y es un honor Participar en este primer curso Y sobre todo Con este tema El Instituto Actual De Ciencias Neurológicas Ha pasado por tres periodos Importantes El periodo de refugio De hospital Y de instituto Desde el primer día 1669 Al 2022 Pues han transcurrido Una buena cantidad de años 353 años De ellos 268 años Han sido Como refugio De incurables Hasta el año 1937 El año 1937 Pasa a la categoría De hospital De salud Doctor Altamirano Me interrumpa Doctor Altamirano ¿Está usando la presentación? Sí No está la presentación ¿No se ve? No se ve Doctor Altamirano Si pudiera Compartir su pantalla Por favor Compartir Acá Acá Tres etapas El hospital El hospital de Santo Oribe De Mogrovejo Que duró 43 años En ese periodo Y finalmente El 13 de agosto De 1981 Pasa a la categoría De instituto Nacional De Ciencias Neurológicas Primero como un decreto Supremo De ese año Y posteriormente Como ley del Congreso El 20 de diciembre De 1984 No pasa No se mueve Control Ya Bueno La Formación La instalación Del Instituto De Ciencias Neurológicas Como refugio Es Esta Ocurre Entre una situación Entre leyenda Y tradición El Fray Juan Teodoro Vázquez Ha escrito mucho Sobre La aparición Del Cristo Pobre En la calle Maravillas Allí Fray José De Figueroa Encuentra Un moribundo Lo lleva A su habitación Y Se da cuenta Pues que era Cristo Y las frases Finales De ese hombre Era Tú eres Mi refugio En mi Tribulación Y desearía Que así Socorrieses A los pobres Incurables Que son los vivos Representantes De mis dolores En este mundo Bueno Esta es la motivación Importante Por la cual Está documentado Está escrito En la crónica Continuada De San Agustín Y también Tenemos esa historia En la comunidad De las hermanas De la caridad De San Vicente De Paul Este fue Como Inicia El refugio Pero José José Figueroa Necesita la ayuda Y esos son El Presbítero Antonio Dávila Que se encarga De dar la infraestructura En un periodo Progresivo Primero Como un terreno Pequeño Luego Más grande Y también De Don Domingo De Cueto Es el gobernador De la orden De Calatrava Que da Digamos Dinero Y con lo cual Se inicia Las funciones Del refugio Estas son Las tres firmas De estos tres fundadores De este tribuirato Domingo De Cueto Antonio Dávila Y José De Figueroa Bueno Entonces En esta etapa inicial Pues se organizan Este tribuirato Pero recién Es en 1680 Cuando se hace La hermandad Del santo refugio Y hospital De los incurables Y esta versión Se aproximadamente Fue hasta 1702 Y miren La configuración De esta hermandad El hermano mayor Era el gobernador Domingo De Cueto Habían conciliarios Sacerdotes Conciliarios Seculares Y diputados Esta organización No era usual En los hospitales Porque La organización De los hospitales De la ciudad Eran Mayordomo Diputados Tesorero Bolsero Secretario Archivero El panos 24 Y procurador En cambio En este caso Era hermano mayor Conciliarios Religiosos Sacerdotes Diputados Y mayor Propio Y procurador Esta posible Organización Se diría Que Esto nace De una obra Social Sin ningún Permiso Ni organización De Del Milaginato De manera Que ellos Lo hacen Con un sentido Principalmente Religioso Y de servicio En mil Esta hermandad Tuvo una Función Muy Intensa Una labor Intensa Y lo más Importante Era conseguir La economía Porque no había Rentas Que daba El rey O el Vice De manera Que era Muy difícil Conseguir Y construir Sobre todo La obra Y era Fundamental Entonces Formar Esta hermandad Que generaba Economía Pero El 10 De febrero De 1698 Este triunvirato Decide Pedir Que pase Finalmente Al patronato Real Había que hacer Una Solicitud Al Virrey Para que esto Ocurra Y sobre todo Porque ya estaba En Lima La administración De la nueva Compañía De los Betlemitas Los Betlemitas Fueron La congregación De fundación Americana En Guatemala Y que ya estaba En Lima Administrando Algunos hospitales De manera Que con la fama Que ya tenían Pidieron Que pase La administración De este triunvirato De esta hermandad Más bien A A A los hermanos Betlemitas De esa manera Que el 10 De febrero Hacen la solicitud Y de esa forma Se cumpliría La ley De indias Ese memorial Del 10 De febrero Es muy importante Dirigida Al Virrey Conde La Monclova Y Entre otras Palabras Decía Ha Discurrido Ser la más A propósito De las religiones De la compañía Betlemitica Cuyo principal Institución Es la hospitalidad De pobres Enfermos Y necesitados De su auxilio Porque siendo Perfecto A la religión Sairía también El hospital O sea Perpetuar La obra Esa es la presentación De este memorial Y que Es Acogido Se hace una reunión Y hay un Real acuerdo De justicia Del 12 De mayo De 1698 Con voto consultivo Dando la licencia A don Domingo De cuento Que era el líder El que manejaba Por la parte económica Inclusive vivía En el refugio Para entregar A los Betlemitas Y que este Duraría Un periodo De cuatro años Entonces Ocurren Esos Es el transcurso De los cuatro años Y hay una entrega Una escritura Del 11 de octubre De 1702 En la que Se hace la entrega Al padre general De entonces Que era Rodrigo de la Cruz Rodrigo de la Cruz Había venido Por primera vez A Lima Regresó a Guatemala Y en 1702 Llegando a Lima Recibe Al refugio Para hacer En forma definitiva La administración ¿No? Entonces Ahí hay Temas bien interesantes Dos párrafos Que he extraído De esta Escritura ¿No? Dice Se han de recibir En el hospital Sin excusa alguna A los pobres Inocuables Así sean Estos hombres O mujeres De cualquier color Sexo Estado Calidad Y condición Entonces Era universal Miren ustedes Como son Adelantados En este concepto Y después Hay otra frase Muy importante Porque Hay en todos El amparo Y la curación En alivio De sus males Incurables Quisiera admitir En él Aunque sea Por cualquier Título O intervenga Cualquier otra Autoridad Sea religiosa Es decir Una Función Exclusivamente Para los pobres Incurables Esa es más o menos La parte histórica De cómo se hace Esa primera Cofradía Esa primera Hermandad Y este Vamos a hacer Un pequeño resumen Sobre lo que es La orden De plenética Que es Tiene una historia Muy 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 Interesante Y sería motivo De una Conferencia También En el futuro Su fundador Fue don Pedro De Betancur Que Era de las Canarias Un hombre que Vino en búsqueda De las aventuras Su Llegada Original Debía ser Cuba Pero termina En Guatemala Y en Guatemala Ocurren Hechos importantes Para que él Tome la religión Con mucha fuerza E intenta ser Sacerdote De La orden Franciscana Lo curioso Es que Él estudiaba Quería Entender La religión Y no aprendía Era muy bueno Sapientísimo Sin embargo No lograba Rendir Los exámenes De manera que Finalmente Decide Ser terciario Terciario Franciscano Y es ahí Cuando Comienza A pensar En los pobres Incurables Y comienza A ser Llevarlos Al convento Hay resistencia Y finalmente Pedro Betancur Hace una nueva Institución La orden Betlemítica Que tiene Parecidos A inclusive El vestido De los franciscanos Pero en un color Gris Y así crece Y hace la fundación Pedro Betancur Y muere Relativamente Muy joven A los 41 años Pero Le encarga A Rodrigo De Latus Que realmente Es el hombre Que genera El crecimiento De la orden Betlemítica En América Fue su primer General Y entonces Ellos Se encargan De administrar Los hospitales Y ahí Tienen hospitales En Guatemala Perú Cuba Bolivia Entonces Y México Sobre todo Muchos hospitales De México La iniciación Entonces La fundación Betlemítica Es de 1667 Y como son Las paradoxas Del destino El último Betlemítico A nivel De América Fue Frecocet De la Santísima Trinidad Que falleció En el refugio De incurables El 30 de junio De 1871 Hecho curioso Casual Entonces El hermano Don Pedro Que falleció A los 41 años Tuvo Unos funerales Increíbles Increíbles Y he querido Extraer Una Una frase Entre ellas De De Francisco Alonso Vázquez Que fue El que hizo La oración Dice Fue pequeño Y grande Sencillo Y genial Manso Y vencedor Soñador Y hombre De acción Inducto Porque No captaba El conocimiento Pero era Sapientísimo Bien Entonces Al fallecer Pedro de Tancur Se hace cargo Rodrigo de la Cruz Estas son Las actuales Todavía Estructuras Del antiguo Hospital De Tlem En Antigua En Guatemala Estas son Estas son fotografías Tomadas por mí En el año 92 Más o menos Es muy interesante Cómo ha quedado Las escrituras Ahora Lo ocupan Las hermanas Betlemitas Que han quedado Y ya Son colegios Esos son Los jardines Donde estaban Las áreas De hospitalización Inclusive Tienen el sepulcro Del hermano Pedro En esos ambientes Y la virgen De Betleem Que está En los jardines Es lo que queda De la orden Betleminana Que es la única Que ha habido En América Y que ha desaparecido También Bueno Fray Rodrigo de la Cruz Que fue el primer general Eh Ocupa ese cargo Por testamento Por designación Del hermano Pedro Y Es curioso Pero En realidad Es una aventura amorosa La que Cambia su vida Y El hermano Pedro Le hace un milagro Que lo salva Y de esa forma Entra a la congregación Y las palabras Textuales De Pedro Le dice Hermano Rodrigo La paz sea contigo Es tu casa Desde hoy Te llamarás Rodrigo de la Cruz Bien Rodrigo de la Cruz Toma Dos caminos Viajar A México Viajar a Perú Que eran Las dos grandes Los dos grandes Virgenatos Donde había economía Y ellos Tenían que hacer Los hospitales En función De la limosna Entonces Por eso es que Rodrigo de la Cruz Llega al Perú En mil seiscientos setenta y uno Entra por el norte Paita Pasa por Trujillo Hospital de Belén Y en Lima Su sede principal Como todos saben Es el hospital De convalescencias De nuestra señora del Carmen Que es el actual Cuartel de Barbones Barbones Porque ellos usaban Barbones Pero también Tuvieron hospitales En Chachapoy En Chachapoyas Cajamarca Piura Guanta Jusco Protossí Estuvieron Prácticamente Por todo el Perú Esta es una foto Bien interesante Que tomamos Del hospital De De Quito Ellos han hecho Una representación De lo De cómo eran Los servicios ¿No? Este Este tipo De construcción Estaba hecha Principalmente En la serranía Donde las paredes Eran anchas Y dentro de ellas Se colocaban Las camas Los cubículos Para atender A los enfermos Aquí podemos ver Mejor Cómo estaba La cama Dentro De la pared Este Hallazgo similar Es exactamente igual El que está En Cajamarca En Cajamarca Ustedes van a encontrar Lo mismo Los cubículos Que actualmente Ocupa El Instituto Nacional De Cultura De Cajamarca Es una envidia Pero esto Debíamos tenernos Nosotros También Y este Es Lo que tenemos En el Cusco ¿No? El convento De Almudena Que también Es El Instituto Nacional De Cultura Del Cusco En este momento Magníficos Locales ¿No? Los betlemitas Fueron dueños Dice De unas grandes Tierras En el Valle Sagrado Prácticamente Más de la mitad De las tierras Del Valle Sagrado Eran de los betlemitas Bueno Los betlemitas En Lima Tenían su Base En el Hospital De Convalescencias De la Virgen del Carmen Obviamente El Refugio De Incurables Y también Por periodos Relativamente cortos Administraron El Hospital De San Andrés Y el Hospital De Santana Los betlemitas En el Refugio De Incurables Ellos Ingresan Pues En el año 1698 Y Aproximadamente Administran Hasta 1866 Fíjense Es más De un siglo Y medio Hicieron el crecimiento De la infraestructura En algún momento Llegó a tener Una capacidad De más de 600 personas Y ahí Incluso Hubo un colegio Para niños y niñas La orden betlemitica Desaparece En el Perú Y América Y se deben A muchas razones Que han sido Evaluadas Por estudiosos Fue una extensión Lenta No fue abrupta Sino fue lenta Y progresiva Desde el Fines del siglo 18 Entraron En querellas Internas Y Una de las razones Importantes E interesantes Es la pobre Preparación religiosa Desde su origen Desde su origen No se olviden Que Pedro de Betancur Se hace terciario Porque no puede Entender muy bien Tendría algún Problema Neorológico Particular Sin embargo Era muy inteligente Muy hábil Y esa Pobre Preparación religiosa Es a lo largo De la vía De la congregación Ellos se dedican Más a ser Hospitalarios A las atenciones Más que al cultivo De la religión Mismo Fueron grandes Administradores Pero finalmente Hubo problemas Con libertinaje Un relajo Institucional Y finalmente Desaparece Pero no solamente Es por un problema Interno De la orden Sino que coinciden También con otros Aspectos Entre Europa Y América Las Cortes de España El 1 de octubre De 1821 Distinguió las órdenes Religiosas En América La legislación Bolivariana También suprimió Y como decíamos El último Verdemita Muere En refugio De incurables El 30 de junio De 1878 Bien Ese es más o menos El marco Histórico De lo que era El refugio De lo que eran Los verlemitas Ahora entramos A lo que son Las cofradías Las cofradías Son asociaciones De fieles católicos Público privado Erigida Conforme a los cánones Del título Quinto Del Código De Derecho Canón Se hace Como advocación A Cristo A la Virgen O a algún santo Y están administradas Por mayordomos Hacían la preparación Y celebración De los festejos Entre ellos Las procesiones Era un aspecto Importante Las procesiones El origen De las cofradías Haciendo unas revisiones Históricamente Parece que fueron Las de tipo gremiales En España Es posible Que la primera Pudo ser La real cofradía De la Santísima Caridad En Toledo En el año Mil ochenta y cinco Fundada por Alfonso VI El campeador Durante el sitio De Toledo Pues en España Hay muchísimas cofradías En Cancura Más de veinticinco mil Y las primas Destacan Son las de las ciudades De Sevilla Madrid Y Toledo Las cofradías De la Veracruz Son de las más antiguas Y obviamente No es una sola Sino que son cofradías Que toman ese nombre En diversas ciudades De España Los tipos De acuerdo Al área geográfica Pueden ser rurales O urbanas Las rurales En Perú Relacionadas Con la cofradía Hay un reemplazo De las creencias Prehispánicas Por la cristiana Era la evangelización Y las urbanas Que eran Un papel económico Tan importante Como estatus social Religioso Cultural Eran dos Dos modalidades Diferentes En lo rural Y en lo urbano Y otra forma De clasificar Es de culto Penitenciales Y sacramentales Bien Estas cofradías Tenían niveles Los superiores Inferiores Los superiores Eran los hermanos Veinticuatro Que eran los fundadores Y los que hacían La administración Mientras que En los inferiores Estábamos los cofrades Que eran los participantes No administrativos Para que se forme Una cofradía Era muy importante Un tema importante Tenía que requerir Un informe Del consejo supremo De Indias O sea Tenía que venir Una aceptación Desde España Tenía que tener La opinión del rey Y audiencia de Lima Haría un gran celo Y debía ceñirse A las normas Del concilio de Trento De 1530 Entonces Con estas Con estos requisitos ¿No? Se intenta hacer Una cofradía Del cristo pobre El primer documento Que Se genera Es por Fray Joaquín De San José Que hace un memorial Para la licencia De las actividades De la cofradía El 29 de mayo De 1767 En ese memorial Envían Al A A las autoridades Las constituciones Y las ordenanzas Esa licencia Demoró Cuatro años Que fue Sumamente difícil Y en forma rápida La vamos a Relatar Este documento Está a la derecha La cofradía Del cristo pobre Todos los documentos Como las Fueron las dificultades De los papeleos Fueron hechos En el año 2000 Tuve la suerte De que me entregue Esa documentación El doctor Miguel Raví Lamentablemente Fallecido Que trabajó Mucho tiempo En el archivo General de Indias Y tuvo la gentileza De brindarme Toda esta información Histórica Entonces Se hace el memorial De las constituciones En esta fecha Mencionada En este En este aspecto Joaquín De San José Betlemita Presidente En ese momento En que dirigía El hospicio De incurables Pide la licencia Para Al arzobispado Para que se haga La cofradía De Una cofradía De contrato Y ese documento Histórico Es del 29 de mayo De 1767 Se envió La carta De hermandad Y las constituciones Como hemos mencionado Y la mayordomía Podía ser El que iba a ser Era Don Josef De Gabazán Con un fondo De dos mil pesos Como garantía Del funcionamiento Ese dinero Obviamente Era del mayordomo Que ya iba Pre-elegido Para que Indija La cofradía Estas Las constituciones Fueron Fueron once Ítems Voy a leer Solamente dos Importantes La primera Que dice Primeramente Que el título Y la vocación De esta cofradía Ha de ser De Jesucristo Pobre Sea la imagen Sea la imagen Que había Un honor Para él Y que dirigía El refugio Y el segundo Es que Todos Los años Se ha de celebrar La fiesta De esta imagen Bajo de la expresada Advocación El día Viernes Primero De la cuaresma Con la Con la mayor Solemnidad Y pompa Que sea posible Nosotros Cuando hallamos Cuando encontramos Este documento Fue motivo Para hacer Una resolución Directoral Para que la fiesta Del Cristo Pobre Nuevamente Se realice En el instituto Y eso fue Desde el año Mil novecientos Noventa y cuatro Y que hasta ahora Se festeja Con mucho esmero Y es el Aniversario Religioso No el fundacional Sino Tenemos dos Aniversarios El religioso Y el institucional También Las últimas Dos Constituciones Fueron observadas En algún momento Después Sobre todo El índice once El que dice Que Se reserva Miren ustedes Añadir o quitar A estas constituciones De acuerdo Al Al A los que Estén Dirigiendo La 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 Y No Necesitarían Permisos De entes Superiores De que esto Le daba una libertad Absoluta Y eso fue Observado En la revisión Posterior Entonces En junio Del año Sesenta y siete Mil setecientos Sesenta y siete Eh Es examinado Es examinado El promotor Fiscal Del arzobispado Hacia Ordenadas Y Observaciones Pero Finalmente Le da el trámite El El dos El dos de Julio Del año Sesenta y siete Ese memorial Es Enviado A España En España El fiscal Hizo Observaciones Que el rey Los ve Que no convienen Sobre todo Las ordenanzas Diez y once Que daba una libertad Absoluta A 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 Que eran Los que iban A manejar Esto Y Devuelven El documento Por eso es que hay una real cédula De julio de mil Sescientos Seventy ocho En que Dicen que no No se acepta No hay erección de esta gofradía Es firmado por el rey Estos Regresan a Lima A la ciudad de los reyes Pero Eso fue el año sesenta y ocho Pero en mayo de mil Sescientos sesenta y nueve El rey Le envían nuevamente La documentación Y en esa documentación Que es una carta interesante Hay un documento importante En el cual envían La imagen del Cristo pobre Dibujada en un papel Y este Con los cambios que habíamos solicitado De España Es una imagen histórica De la postura especial Que tiene el Cristo pobre Es una imagen Con las piernas cruzadas Cosa que no hay en otros lugares Con la cabeza inclinada Y apoyados Sobre el brazo derecho Entonces Este es un tema histórico Y que Ha sido motivo De bastante investigación Esta documentación Es revisada En España Y también el fiscal Observa De que es una postura Que no corresponde A las costumbres Cristianas Y que no son reconocidos Por el concilio De Trento Eso no No hay que ser aceptado Y por eso es que Por real cédula Del 22 de noviembre De 1769 El rey dice No permitir Su funcionamiento Entonces nuevamente Los documentos Regresan A Lima Pero El rey En vía de que Haga una observación Minuciosa Al arzobispo Y que Investigue Realmente Cómo es que Una imagen Tan famosa Tan importante Para la vida Institucional Y de La ciudad de los reyes Podría continuar así A ver Que informe Que revise El tema Y efectivamente El arzobispo De Lima Responde De todo eso Y dice No Visité Acompañado El convento Hospital Para verificar Y él Vio que Habían demandas Muy importantes Los jueves Y viernes Para el Cristo Pobre Que su imagen Se ha tolerado Por trelados Y seculares Varones Piadosos Tontos Es decir Todos aceptaban La imagen En esa postura Que están Viviendo Y su imagen Salía por las calles Y plazas En una silla En una silla De manos Entonces Con esta Con esta Información Se reevalúa La situación Y el Y se hace Una cédula Entonces Real El 14 De noviembre De 1771 Para ampliar Estos Importes Y esa Esa Real cédula Dice Y visto En mi consejo De indios Con los antecedentes Del asunto Y lo que dijo El fiscal Ha merecido Vuestro celo Mi real gratitud Y aunque Apruebo ¿No? Aunque lo apruebo No hayáis Hecho Ni hagáis Novedad En el asunto O sea No hagan mucho ruido Acepto Pero Téngalo un poco Privado Remediar Cualquier abuso Que se notase O se introduzca En el culto Generación De esta santa imagen Este es el documento Tal vez el más importante Porque es lo que finalmente Da la aprobación De De este consejo Y fue hecho En el escorial En la fecha mencionada Y tenemos acá En el archivo General de indias El cajo Para cualquier Revisión De esa forma Entonces Entra en funciones La confradía Del Cristo pobre Realmente Hay muy pobre Información Tenía que Hacerse Revisiones Especiales No tenemos La información De cómo funciona A lo largo De los Años siguientes Se sabe Que la tradición Del Cristo pobre Fue Bien desarrollada Por los Levitas Y este La fiesta Del primer viernes De la cuaresma Se han cumplido Hasta un momento En que no se Se pierde En la historia Ya Ya no Ya no hay más Hay un adormecimiento De las Funciones Y hemos encontrado Tres documentos Importantes En la etapa De su desaparición Hay un documento Del arzobispo Capellán Del 7 de enero En el que Escribe Ah no Perdón Este Hay una Hay una petición De Al arzobispado De parte Del capellán Y de la superior De las hijas De la calidad Que ya habían Ya Habían entrado Ya al instituto Al hospital Perdón Pidiendo Una procesión Sacar la imagen Del Cristo pobre Y le aceptan Para que esto ocurra En los barrios altos Entonces Esto Ya está fuera De De la fecha De la cuaresma Esto se hizo En enero De manera que parece Que ya No se hacía Por la fiesta Sino por alguna Otra razón Este es un primer Documento Pero la desaparición Realmente ya Es En estos tres Documentos Hay una carta Del 8 de agosto Del 1969 Del canciller Al arzobispado Al entonces Vicepresidente De la hermandad Amador Ramírez Para que Urgentemente Haga una información Económica Como no hay respuesta El 13 de octubre Del mismo año El canciller Curi Lo convoca Allá una reunión Extraordinaria A la que tampoco Han asistido De manera que El 20 de enero De 1970 Hay un documento Al capellán Del hospital En el cual Él Es declarado En receso La hermandad Ahí terminan Sus funciones Y prácticamente Desaparece Esta cofranía Esa es más o menos La historia El final Tormentoso De esta cofranía Que fue valioso Por muchísimos años Muchísimos años Y fue el sostén Económico Para el funcionamiento Y el crecimiento Del refugio De todas maneras Yo quisiera Finalmente Reconocer Y hablar Sobre las hijas De la caridad De San Vicente De Paul Que siguieron En la administración A los detenidos El 28 de agosto De 1869 Ingresan Por primera vez Al refugio Las hermanas Y han desarrollado Y desarrollan Hasta ahora Una labor Sumamente Importante Interesante Ellas hacen Todas las funciones Que les competen Pero también Son las que dirigen Ahora las fiestas De El primer viernes De la cuaresma Y que son Muy importantes Todos los años Están en crecimiento El Cristo pobre En procesión interna La serenata La procesión En fin Es toda una fiesta De todos los servicios Del instituto Una fiesta importante Del Cristo pobre Esta es Nuestra imagen Esta imagen No se sabe Cuando aparece Como aparece Solamente Se sabe Que es una forma Milagrosa En que apareció Pero los estudios Del siglo Diecisiete Hecho en España Con material De calidad Bueno Este es Lo que les quería Traer esta noche De hoy Y les agradezco Mucho Su atención Muchísimas gracias A Mirano Por su Magnífica Presentación Tan pulcra Tan detallada Como siempre Y entonces Invitamos al auditorio Para que Formulen las preguntas De ser el caso Tienen simplemente Que levantar la mano En reacciones Levantar la manito Para poder hacerlo Ordenadamente Gracias ¿Alguna pregunta? Colegas Tenemos algunos minutos Para preguntas A la presentación Pido la palabra Para Por favor Gracias Para felicitar A Juan de Dios Altamirano Compañero de promoción Por esta muy Buena presentación Del tema Del Cristo Pobre Habría que conectar Esta Esa aparición También Del Cristo Pobre Con ¿Cómo es que Se conectó Con el Fundador Del Instituto De Ciencia Neológica Doctor Oscar Trelles ¿Qué participación Hubo En relación A la cofradía Del Cristo Pobre? Sí El doctor Trelles En realidad Si Su labor principal Fue la investigación Fue la La ciencia misma Y Eso me consta mucho La administración Por ejemplo No 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 Lo ejecutó él No eran No eran las hijas de la caridad No era la que hizo toda la administración a lo largo de ese 30 años que fue director en el diecis Entonces Eh La parte religiosa tampoco no tuvo mucha participación Solamente hizo una reunión Eh Cuando Se cumplió Algo así como 250 años años cuando en relación a la fundación a 1669. De manera que la fiesta del Cristo Pobre estuvo dormida durante mucho tiempo. La fiesta del Cristo Pobre renace en 1994 cuando encontramos esos documentos de la cofradía y encontramos que había una fiesta que debía hacerse en el primer viernes de la cuaresma y refundamos esta fiesta que había quedado dormida a 50 o 60 años, no sabemos. Se pierde en el tiempo, tenemos que hacer una búsqueda en cómo es que se va perdiendo esta fiesta importante. Entonces, para nosotros, el profesor Trey es fundador de la Neurología Peruana, es toda una institución, lo recordamos con mucho cariño, pero realmente no pienso que desconocía un poco tanto de la cofradía. La cofradía quedó olvidada en los últimos años. Bien. ¿Me permite una pregunta? Sí, adelante, por favor. Bueno, antes de todo, felicitar al doctor Altamirano. Una excelente disertación. No he entendido, cuando aparecieron los velenistas aquí en el Perú, ¿han aparecido como una orden o como una congregación religiosa? Y la otra preguntita, sí, permítame, la otra pregunta es, ¿no habían autoridades católicas que dieran el permiso para la fundación de las cofradías? ¿Por qué se tenía que ir hasta Roma? Gracias. Bueno, este... Es conocido como orden, la orden betlemítica. Así nace desde el principio, ¿no? Y su fundación fue muy difícil también, fue muy azarosa, porque el deseo que ellos querían hacerlo, tenían que tener bula papal, y tenía que tener permiso del rey. O sea, tenía que haber dos permisos, y ambos fueron muy difíciles. Demoró muchos años, y viajes de Fray Rodrigo de la Cruz a Europa, como tres veces tuvo que ir a hacer gestiones, porque lo que hacían los velenistas en sus constituciones también eran muy liberales, querían demasiada libertad. Entonces, tuvo bastantes dificultades. Pero finalmente lo lograron, y bueno, las reglas eran así, tenía que haber bula papal, o sea, tenía que haber permiso de Roma y permiso de España. Ese es el tema más importante. La segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda pregunta, ¿por qué tenía que pedir licencia a Roma? Porque acá no había los obispos, porque no había cardinales todavía en ese tiempo, ¿no? Pero los obispos no eran autoridades que podían dar permiso para las fundaciones. No, la ley de Indias lo decía. La ley de Indias decía que toda cofradía tenía que tener el permiso de España. Y el permiso de España, más que de Roma, tenía que ser de España misma por el rey. El rey, porque el rey era el jefe de la ley de Indias, por ley de Indias el que dirigía todo eso. Entonces, estaba supeditado la parte religiosa al rey. Por eso es que, finalmente, es el rey el que firma la anuencia para que nazca esta cofradía. No había libertad en los berrinatos. Tenía que venir desde España. Gracias a todos. Bien, muchísimas gracias y renovamos las felicitaciones a la excelente... Hay una pregunta, perdón. ¿Están alzando la mano por ahí? Ok, doctora Cecilia Paz. Doctora Cecilia Paz, por favor. No tenemos audio, doctora Cecilia Paz. Y buenas noches a todos. Agradecerle la ponencia tan interesante al doctor Altamirano. Y la pregunta es la siguiente. Cuando yo he estado como médico residente en el instituto, tuve la suerte de presenciar una procesión interna del Cristo morado. Perdón, del Cristo pobre. Del Cristo pobre. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Actualmente ya se desarrollan procesiones externas con la seguridad del caso? Eso quería saber, porque en ese entonces solo presencié la procesión interna, que fue muy linda, muy sentida desde el punto de vista espiritual. Inundaba todo el instituto ese fervor religioso. Gracias, doctora Cecilia. No, lamentablemente no. La fiesta del Cristo pobre se circunscribe a la institución y la procesión solamente es interna. Interna, ¿no? No ha salido del instituto. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Cumple definitivamente una misión muy alturada, esa procesión interna. Así es. Bien. Entonces, nuevamente reiteramos el agradecimiento a la magnífica ponencia del doctor Juan Altamirano del Pozo. Y a continuación vamos a tener la presentación del químico farmacéutico Juan Ismael Medina Landeo. Presentación que va a estar referida a la beneficencia. El doctor Juan Ismael Medina Landeo es un químico farmacéutico egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San Marcos. Director de la Droguería Medina Landeo Medina Landeo, consultora, además de la oficina farmacéutica en la clínica El Golf y en la clínica San Felipe. Y ha trabajado en diversas farmacias y boticas del sistema de expendio de medicamentos. Y además forma parte del gabinete de atención farmacéutica de la Universidad Nacional de San Marcos. Y es miembro activo de nuestra Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parque Conmemorativo. El doctor Juan Medina va a hacer su presentación en torno, como ustedes ya están observando, a la beneficencia. Adelante, doctor Medina. Muchas gracias por la presentación. Gracias también a la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parque Conmemorativo. Quiero comenzar con una breve historia. Doctor Medina, tenemos problemas con su audio, por favor, si pudiera afinarlo. No se ha escuchado casi casi la primera parte. Bueno, su problema no es con la presentación, es con el audio. Quizás retira ese audífono y utilice el microambiental de la computadora o laptop. Bien, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha mejor. Así se escucha mejor. Alza un poquito el tono de la voz para hablar, por favor. Sí, bueno, hago mención también que estoy saliendo de un proceso de COVID. Me diagnosticaron el día domingo de esta infección, así que estoy con tratamiento y ya saliendo de este mal. Doctor Medina, disculpe, ponga por favor su pantalla en modo presentación. Ok. Gracias. Listo. ¿Se ve? Sí, muy bien. Adelante, por favor. Perfecto. Bien, quiero comenzar con una breve historia. Ocurrí hace muchos años en el cual, pues, un estudiante de antropología le preguntó a la estadounidense Marga de Mil sobre cuál consideraba ella que era, pues, el primer signo de civilización en la humanidad. Tanto el alumno que preguntó como los demás estudiantes, pues, esperaban que la antropóloga hablara sobre las ollas de barro, el anzuelo, las piedras de moler, entre otras cosas. Sin embargo, ella mencionó que el primer signo de civilización, pues, en una cultura había sido un fémur que se había fracturado y que luego se había curado. Mix explicaba que, pues, en esos tiempos el romperse una pierna era prácticamente condenarse a la muerte, ya que, pues, estaba expuesto al peligro, no podía valerse por sí misma esta persona, no podía, pues, procurarse comida, alimentos. Y que, pues, esta extremidad inferior rota y que posteriormente, pues, había sido recuperada, significaba, pues, que el paciente había sobrevivido, no. Este fémur quebrado y que luego se curó evidencia de que alguien, pues, había dado el trabajo de atender a esta persona. Prestarle una ayuda, llevarlo a un lugar seguro, procurándole los cuidados para que pueda recuperarse. De este modo, pues, Meade concluía que ayudar a alguien necesitado es donde comienza la civilización en nuestra especie. Ello se corresponde también a lo que Guillermo Ackerman, que fue presidente de la Renewal Ciencias de Lima, decía que desde tiempos antiguos las personas nos hemos organizado para lograr objetivos comunes específicos. Y este sistema de agrupamiento es lo que denominamos sociedad. Y justamente es la sociedad civil la que se une para salir al encuentro de los que más lo necesitan. De aquellos que por sus propios medios, pues, no tendrían la posibilidad de levantarse frente a una desgracia. Es así como Ackerman menciona que surgen las sociedades de beneficencia hace muchos siglos, como una forma, una expresión del lado más humano de las personas que ven en el otro a un semejante. Una ciudad que se organiza, dice Ackerman, pues, puede tener la mano, puede tenderle la mano hacia los más vulnerables. La palabra beneficencia viene del término, pues, beneficente, de latín beneficente, que según la Real Academia Española significa la acción y la práctica de hacer el bien a los demás. También significa, pues, el conjunto de instituciones que viendan servicios y ayuda a los más necesitados. Otro significado que se le puede dar también, pues, es como un valor que implica la disposición de ayudar de forma desinteresada a quienes más lo necesitan. Es una práctica que lo puede realizar, en realidad, cualquier persona que, pues, desee tener un gesto de ayuda hacia el propio. En ese sentido, puede ser un individuo o puede ser una organización o una institución, ya sea pública o privada, quienes pueden aportar diversos recursos o servicios a los demás. Miguel Rabí menciona, pues, que los orígenes de la sociedad se pueden encontrar, de las sociedades de beneficencia pública, se pueden encontrar en la época del virreinato, con la creación de hospitales que estaban destinados a las personas con escasos recursos. Él menciona en su libro, pues, que la asistencia en esos tiempos era gratuita, irrestricta e incondicional. El paciente tenía derecho a recibir desde un ingreso, tanto vestuario como alimentación, asistencia, medicamentos y tratamientos, por todo el tiempo que demandara su dolencia. Así, se crearon, pues, muchos hospitales durante la época del virreinato, las cuales estaban dirigidas por el clero, y cuya manutención, pues, estaba debida a las rentas, que eran de muy diversa y variedad de vida. Ejercían estas funciones muy diversas, pero de forma independiente y sin coordinación entre unas y otras. Cabe indicar, pues, que la creación de estos hospitales y servicios sociales, según nos indica Gabriela Ramos en su estudio El Cuerpo en Palabras, estaban, pues, diseñadas prioritariamente para la actura de las almas, estando en un segundo plano la creación del cuerpo. Entonces, se decía que si los pobres, pues, no eran asistidos, supervisados, tanto el cuerpo social y la salvación de las almas podrían correr riesgo. Los orígenes formales de las beneficencias públicas se pueden encontrar en 1819, cuando el virrey Joaquín de la Pesuela estableció la Real Junta de Beneficencia de Lima. Y la labor inició con el hospicio de pobres. Unos años más adelante, en 1825, por decreto del 25 de octubre, pues, dada por el Consejo de Gobierno presidido por el polito unánue, se crea la primera Junta de Beneficencia. Unos meses más tarde, en 1826, se crea la Dirección General de Beneficencia. La fundación propiamente dicha de la Sociedad de Beneficencia Pública se da el 12 de junio de 1834, por decreto supremo, con la finalidad de servir a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Desde un inicio, pues, ha contado con el apoyo económico de benefactores, que han garantizado la sostenibilidad de los espacios que se han ido sumando a su administración. Así, pues, la beneficencia ha estado a cargo del Instituto Sevilla, el Hogar San Vicente de Paul, el Hogar de la Madre, el Instituto de Pérez Araniva, entre otros. Cada uno de ellos, encargados de velar, pues, una población específica. Desde los inicios, la Sociedad de Beneficencia contó con el apoyo de familias adineradas de la época, los cuales ofrecían, pues, aportes para que se atiendan los hospitales y refugios dirigidos a los pobres, que quedaron bajo la administración de esta institución, de la Beneficencia. La Beneficencia ha estado a cargo del ramo de loterías, de la Plaza de Toros de Hacho, de los cuales también, pues, obtenía dividendos, con los cuales podría mantener estas instituciones a su cargo. También, pues, ha tenido a su cargo el Cementerio Pérez Lítero Maestro, el Hospital San Andrés, el Fuericultorio Pérez Araniva, como ya hemos mencionado. La supervisión de las beneficencias inicialmente estaba, pues, dada por el Ministerio de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia. Sin embargo, mantenía una autonomía debido a que, pues, tenía rentas provenientes de donaciones, legados y contribuciones. Su encargo, básicamente, era el de asumir de forma organizada las principales obras sociales de la ciudad. Al no formar parte del presupuesto del Estado, la beneficencia comienza a recibir propiedades inmuebles. La idea, pues, era justamente sostener su labor solidaria mediante la generación de rentas. Así, por ejemplo, podemos encontrar que para 1913, según, pues, las memorias de la sociedad de beneficencia, se tenía en esa época aproximadamente 1730 localidades que la beneficencia ponía en renta, con los cuales podría obtener, pues, interesantes remuneraciones, las cuales se han ido incrementando a lo largo de los años, como se puede mostrar, como se muestra en la figura. También estaba encargado, pues, de subvencionar algunas instituciones, tal es el caso, por ejemplo, del asilo de Nuestra Señora de la Caridad, que para 1913, pues, la beneficencia le aportaba unos 20 libras peruanas mensuales. También, pues, a la institución auxiliadora de la infancia, la olla de los pobres, la hermanita de los ancianos desamparados, entre otros. También se menciona, pues, a la Facultad de Medicina, en el cual la beneficencia aportaba unos 25 libras peruanas mensuales por la enseñanza técnica de la obstetricia en la maternidad de los hospitales de Santa Ana. El manejo y funcionamiento de la beneficencia no estuvo exenta de, pues, cuestionamientos, algunas críticas, especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, específicamente hablamos, pues, aquí de discrepancias entre la beneficencia y la Facultad de Medicina de San Fernando. Ello por el hecho de que, pues, las beneficencias y la atención que se prestaba en los hospitales a cargo de las hermanas de la caridad, quienes llegaron en 1856, pues, no eran muy bien vistas por la profesión médica, quienes, pues, querían asumir, digamos, la atención en estos hospitales. Y así, en la Gaceta Médica de esos años, pues, se menciona que la dirección de los hospitales, de las casas de locos y otros en general, todas que estaban suscientas al seno de la sociedad de beneficencia, deberían ser de exclusividad competencia de los médicos. Esos, esas discrepancias, pues, ocurrieron durante muchos años. Así, nuevamente, en la Gaceta Médica de 1858, se menciona, ¿no?, que la facultad, pues, de conseguir a las hermanas de la caridad por la sociedad de beneficencia, para administrar la botica del Hospital Santa Ana. Hace mención esto porque se les había encargado a las hermanas de la caridad que estén a cargo de la botica del Hospital de Santa Ana, incluso también de la preparación, el cual, pues, competía los farmacéuticos, ¿no? Entonces, esto fue motivo también para que se pronunciara el sector médico respecto a ese tema. Y, por su parte, también, pues, el arzobispado emitía respuestas frente a ello. En ese sentido, en 1862, el arzobispado, pues, acusa al doctor Celso Bambarén, quien era profesor de anatomía en esa época, pues, y criticaba que él enseñaba doctrinas materialistas en sus clases, ¿no?, y se pedía su destitución. Entonces, hubo ciertos conflictos, hubo discrepancias que se mantuvieron por muchos años debido, pues, al manejo de los hospitales, ¿no?, en esa época. En 1857, las sociedades de beneficencia pública fueron adscritas al Ministerio de Justicia, Instrucción y Beneficencia. Más adelante, con la ley 8194, que se dio en 1935, donde se crea el Ministerio de Salud Pública, de Trabajo y Previsión Social, pues, las sociedades de beneficencia son transferidas a este entidad. Y, asimismo, se fueron creando también, progresivamente, más sociedades de beneficencia en diferentes partes del país. Ese mismo año, 1935, con la ley 8128, que es la ley que reorganiza las sociedades de beneficencia pública, pues, se determina que estas son personas jurídicas, que, pues, tienen funciones de asistencia social, incluso cooperando, pues, dentro de sus propias actividades a los fines de previsión social del Estado. También se menciona, pues, que dirigirán y sostendrán los establecimientos hospitalarios, de asilo, de previsión, que se hayan a su cargo, y que pueden crear nuevos establecimientos o ampliar los servicios o transformar los que ya tienen a su cargo. Se sigue haciendo mención de que las beneficencias, pues, siguen prestando asistencia gratuita a todos los establecimientos de asistencia hospitalaria que tienen a su cargo. Ocurre que en el año 1968, la beneficencia de Lima y las otras 150 beneficencias que ya existían en el país pasan bajo la administración del Estado. Según Ackermann, esto fue, pues, algo catastrófico. A palabras de Guillermo Ackermann, pues, quien dice que las beneficencias en ese momento redujeron su servicio a la mínima expresión debido a este paso de administración al Estado. Desaparecieron prácticamente 50 de ellas y casi la mitad de las que aún quedaban no tenían ni un solo programa social a su cargo. El paso del Estado, le decía Ackermann, fue devastador. Se las pasaban del ministerio al ministerio y nadie quería hacerse cargo. Ya para 1970, los hospitales que estaban ubicados en casi todo el país, que pertenecían, pues, a las sociedades de beneficencia pública, son cedidos al Ministerio de Salud. En 1985, se emite un decreto legislativo, el número 356, donde las sociedades de beneficencia son consideradas organismos públicos, que están constituidas por personas naturales, jurídicas, del sector privado, y que brindan, pues, su aporte voluntario y filantrópico, colaborando con acciones, medios y recursos al servicio de la comunidad. en 1996, al crearse el PROMUDE, que es el Ministerio de la Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano, actualmente, el Ministerio de la Mujer y Población de Poblaciones Generales, las sociedades de beneficencia pública fueron transferidas a ese sector. Entonces, en ese decreto legislativo, 866, se indica que se transfieran al INADIF las beneficencias públicas del país. Asimismo, que se declare, pues, en reorganización las beneficencias públicas. Para lo cual, se constituirá una comisión organizadora por resolución superior. Ya en el año 2018, por decreto legislativo carácter catorce once, que es el decreto que regula la naturaleza jurídica, funciones y estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de beneficencia, pues, el cual tiene por objeto establecer un marco normativo con la finalidad de garantizar servicios adecuados a la población. en condiciones de vulnerabilidad dentro del ámbito de donde funcionan, con criterios, pues, que sean homogéneos y con estándares de calidad. El decreto legislativo catorce once, pues, tiene por finalidad prestar, indica que las sociedades de beneficencia tienen por finalidad prestar servicios de protección social a las niñas, a los niños, a los adolescentes, las mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. Asimismo, indica este decreto legislativo catorce once que las sociedades de beneficencia, pues, cuentan con autonomía administrativa, económica y financiera. Las sociedades de beneficencia, pues, según este decreto legislativo catorce once, es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a quien le corresponde la supervisión de los servicios de protección social que prestan las beneficencias, las sociedades de beneficencia. Este decreto ley catorce once, pues, le restituye la naturaleza y derechos privados a las beneficencias en el Perú. En el año dos mil veinte, se da un decreto de urgencia donde se determina, pues, la composición del directorio que tienen las sociedades de beneficencia, donde se indica que son dos personas las que están designadas por el gobierno local, es decir, por las municipalidades, donde se encuentra ubicada la sociedad de beneficencia, dos personas que son asignadas o designadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y una persona que va a estar designada por el gobierno regional, donde se encuentra ubicada la sociedad de beneficencia. La sociedad de beneficencia, pues, a lo largo de los años ha brindado importantes apoyos, aportes, especialmente en la creación de instituciones hospitalarias, tales como el Hospital 2 de Mayo, el Hospital del Niño, la Maternidad de Lima, el Hospital de Ruminio Valdizán, el Hospital de la Universidad 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 del Hospital Nacional 2 de Mayo, pues, fue creada, se acordó que se construyera el Hospital de Hombres que reemplazase, pues, al que en ese momento era el Hospital de San Andrés. El gran impulsor de la creación del Hospital 2 de Mayo fue Manuel Parro de Lavalle, en su calidad de presidente en ese momento de la beneficencia pública de hoy. Se había elegido para construir la sede de este Hospital 2 de Mayo, el barrio Cacerío de Cocharcas, que entonces era, pues, un lugar apartado del centro de la ciudad. Los arquitectos que estuvieron a cargo fueron Matteo Graziani y Michel Trefoglio, quienes innovaron el sistema de arquitectura hospitalaria en el país. La obra, más o menos, demoró en llevarse a cabo seis años y medio. En 1875, ya Manuel Parro, como presidente del Perú, inaugura el Hospital 2 de Mayo, expresando, pues, en su discurso lo siguiente. Este monumento elevado a la caridad por la perseverancia de los buenos que recordará a la sociedad de beneficencia mientras exista. a la gratitud y al respeto de las generaciones presentes y futuras. Este es una foto de las primeras décadas del siglo XX del Hospital 2 de Mayo, en la fachada y el interior, la imagen de la botiga que en ese tiempo pues estaba funcionando al interior del Hospital de Nueva York. El Hospital Arzobispo Loaiza, pues, su construcción está ubicada en el Fundación de Artes y se inició en 1915, inaugurándose en diciembre de 1924. Para poder concluir con esta obra de construcción, pues, se tuvo que obtener dinero de diversas fuentes. Incluso la Beneficencia tuvo que vender alguna de sus propiedades para poder solventar los gastos de construcción de este hospital. Hasta el año de 1974, el hospital Loaiza estaba administrado por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, luego del cual, pues, pasó a depender del Ministerio de Salud. y una imagen también antigua del hospital Loaiza y una imagen del interior donde se puede apreciar a los médicos y enfermeras que están atendiendo a los pacientes. Esta imagen, pues, corresponde a 1924, ¿no? El hospital Arso Loaiza en su casa. Otra institución importante es el Curicultorio Pérez Araníbar, legado de Don Augusto Pérez Araníbar, un albergue infantil más importante y destacado del país que acoge a niños y niñas de entre 0 a 18 años. Fue Don Augusto Pérez Araníbar director de la Beneficencia en 1917 y, pues, hizo realidad la construcción de este Curicultorio con el apoyo de Víctor Larco Herrera, Miguel Echenique, Tomás Valle e Ignacia Rodolfo Vida de Canevar. El principal propósito, pues, de la creación de este Curicultorio era el contar con un establecimiento que se ha dedicado a la protección de la infancia. Otra imagen de Antaño, pues, correspondiente al Curicultorio Pérez Araníbar. En cuanto al Hogar Canevaro, que es una institución que actualmente, pues, está bajo la administración de la Sociedad de la Beneficencia de Lima, inició sus actividades en 1982 y desde entonces ofrece atención integral y continua a los abuelitos, ¿no? Que han sido abandonados por sus familias, que carecen de ella o que viven en riesgo socioeconómico. Su benefactora, Ignacia Rodolfo, viuda de Canevaro, dispuso, pues, en su testamento lo subió. Es mi voluntad que los bienes fincados a mi fallecimiento no se venden y la renta que produzca se dedique a las obras de piedad y beneficencia. Otra institución importante es el Hogar San Vicente de Paul, el cual nace el 30 de diciembre de 1922, como un hospicio para poder albergar personas con enfermedades terminales. Esta iniciativa, pues, nace del filántropo Augusto Pérez Araníbar, quien en esa época, pues, tenía el cargo de presidente de la beneficencia de la vida. Su propósito era y es el de darle una mejor calidad de vida a aquellos que tienen dependencia física y mental, a los que se hallan especialmente en estado crítico de abandono y riesgo social. El Instituto Sevilla fue fundado en 1891 gracias al legado que dejó don José del Carmen Sevilla. Fue creado como un instituto educativo para el bienestar de las niñas y adolescentes de familias pobres de la Lima Antiga. Desde 1892 estuvo bajo el manejo de las hermanas salesianas, luego en 1898 por la congregación del buen pastor, posteriormente pasa a ser regentado por la congregación de las religiosas de Nuestra Señora de la Caridad del buen pastor. Actualmente está, pues, a cargo de la beneficencia del... En la actualidad la beneficencia de Lima encuentra su sede en el Girón Caravalla 641 en Lima. Tiene por misión servir a las personas más necesitadas de la ciudad de Lima y como visión puedes compartir o convertir a la beneficencia de Lima en una institución íntegra y sólida que pueda permitir mejorar y también dignificar la calidad de vida de las personas a las que sirve, brindándoles oportunidades para que puedan ser convertidos en agentes de campo. Dentro del... del ambiente local de la Sociedad de Beneficencia de Lima existe un cuadro de honor donde se pues rescata los nombres de aquellos que han sido fundadores y benefactores de establecimientos de caridad y obras vías que actualmente administra la beneficencia. Ello pues porque con sus bienes dominantes servicios contribuyeron a la conservación y engrandecimiento de esta gran obra. Dentro de este local también pues se encuentra una réplica de una estructura llamada la caridad que es la que cuida a los niños desamparados. Como dato curioso podemos encontrar también dentro de sus instalaciones una escalera que fue diseñada por Gustavo Eiffel el que fue pues responsable de la construcción de la torre Eiffel y que está dentro de las instalaciones de la Sociedad de Beneficencia de Lima. La beneficencia no ha estado exenta pues de las garras de la corrupción lamentablemente como se muestra en imágenes se detectaron pues el año pasado actos de corrupción al interior de la beneficencia de Chiclayo y de Pasco. Lamentablemente siempre va a haber personas que pues tratan de aprovecharse de un servicio que está dirigido a los más necesitados que pues al país de ellos pues ven la oportunidad de poder sacar provecho individual la beneficencia la beneficencia entonces pues desde hace casi ciento noventa años ha estado vinculado con el desarrollo y funcionamiento de los servicios de protección de la población tienen como antecedentes la real punta de beneficencia de Lima en 1819 y a la primera punta de beneficencia en 1825 fue instituida con la misión de proteger y asistir a las personas y actualmente pues tiene el lema de vivir para servir esta es una imagen de la sala de sesiones de la beneficencia tomada en 1913 donde al fondo se puede apreciar un cuadro vamos a apreciarlo mejor aquí es el cuadro dedicado pues a las divorciadas y sus hijos es un óleo sobre el lienzo una pintura anónima que actualmente está ubicada en la parte central del salón de actos que muestra a tres mujeres y sus hijos cada una de ellas representando pues tres motivos diferentes salud alimentación y educación los cuales considero yo particularmente son pilares esenciales para que toda sociedad pues se desenvuelva se desarrolle adecuadamente muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor medina en efecto no solamente una bella obra sino que arquitectónicamente la beneficencia a su interior tiene una belleza digna de ser observada y puede ser visitada por el público general muy bien vamos a ingresar entonces a la sección de preguntas aquellos que desean hacerlo por favor simplemente pueden levantar su mano o abrir el micro adelante doctor cigüeñas doctor cigüeñas su mano está levantada pero su micro está apagado buenas noches con todos me escucho adelante ahora muy bien juancito adelante buenas noches muy buena la la exposición del doctor medina quisiera hacer un aporte con respecto al hogar Canevaro que está situado actualmente en el distrito del RIMAC mucho recuerdo en mi niñez que íbamos a a esa zona con los jóvenes de esa época en los años 70 porque está en esa época estaba ubicado el terreno del colegio Don Bosco de RIMAC entonces el hogar Canevaro está sobre los cimientos de lo que era el colegio Don Bosco de RIMAC como se sabe había dos colegios Don Bosco uno en el Callao y otro en en el RIMAC entonces íbamos a a esa zona que es en el RIMAC y correspondía a las amplias instalaciones del colegio Don Bosco de RIMAC íbamos con algunos amigos a divertirnos a jugar y tenían su cancha de fútbol lo que ahora es el albergue Canevaro entonces me ha traído muchos recuerdos haber escuchado el albergue Canevaro el hogar Canevaro y eso quería aportar el día de hoy esta noche reiterando las felicitaciones a todos los expositores hasta el momento muchas gracias ¿Algún comentario o aporte doctor Medina? ¿Pregunta? Adelante por favor doctor Medina doctor Medina ¿Usted cree que los religiosos son malos administradores de las instituciones de salud? ¿O han sido malos administradores de las instituciones de salud y de pasos de las universidades? Muchas gracias por la pregunta no estoy yo para calificar si fue mala o no la administración de religiosos no solamente los hospitales o de las universidades cada quien juzgará pues la actuación de determinadas instituciones en las diferentes épocas que han habido lo que yo he trasladado es la información que he encontrado las cuales pues coincido en mucho también con lo que se ha mencionado respecto por ejemplo de que los hospitales fueron creados pues con un fin de salvar las almas más que salvar el cuerpo más que ayudar al cuerpo humano respecto de las pugnas que ocurrieron pues en épocas de la segunda mitad del siglo XIX pues fue generado justamente porque ya se estaba llevando a cabo muchas cambios a nivel de medicina a nivel de los centros hospitalarios y que pues requerían la intervención de profesionales médicos y que pues se estaba dejando un poco de lado la atención hacia los pacientes que era lo que se argumentaba en ese momento motivo por el cual ocurrió pues esta discrepancia y esta pugna entre la parte académica del cuerpo médico y la parte asistencial que llevaba a cabo la beneficencia de Lima en aquello bien bien el doctor laburazo había levantado la mano en la pantalla no sé pero creo que perdió la conexión no sé algún colega entre tanto que quisiera participar el doctor terminado ¿no? Sí le voy a preguntar ¿está por ahí? Adelante doctor Alazo adelante por favor Sí hola buenas noches sí felicitaciones al doctor Medina muy importante su presentación doctor Medina actualmente todavía hay vigencia de las beneficencias a nivel de otras regiones fuera de Lima y cuál es su curso actualmente ¿no? porque en realidad hay un movimiento importante en el país respecto a la protección de digamos poblaciones vulnerables ¿qué era el origen de las beneficencias? usted como estudioso de este tema ¿qué considera como perspectiva de este tipo de instituciones? gracias bien efectivamente pues las beneficencias nacen a raíz pues de este acto solidario este acto de caridad hacia los que más lo necesitan de alguna manera de alguna manera pues ha suplido la deficiencia que el estado no ha podido brindar hacia su población y en algunas partes de las normativas que he mencionado se menciona ¿no? que va a coadyuvar a lo que el estado realiza en cuanto a la atención de las poblaciones más vulnerables actualmente pues la mayor digamos información con la que he contado está dirigida a la beneficencia de Lima he acudido a sus instalaciones he podido ingresar con un poco de dificultad para poder acceder pues a la biblioteca que tiene el interior no he tenido oportunidad de poder pues revisar las beneficencias en otras partes del Perú sería muy interesante poder conocerlas más de cerca para poder también ver cuál es la acción la actividad que realizan en cada una de sus localidades pero sí entre lo que he podido ver pues se han ido creando muchas sociedades de beneficencia en diferentes puntos del país en efecto es como que se abre una línea de investigación sobre las beneficencias también alrededor de los ámbitos del país ¿no? bien el doctor Abrazo había levantado la mano lo veo en sala pero doctor Abrazo bien parece tener problemas efectivamente con la conexión algún otro colega quisiera participar doctor Abrazo ¿tiene manejo de su micro? ¿me escucha? sí doctor ahora sí ¿me escucha? sí doctor lo escuchamos bien bueno yo quería aprovechar quería aprovechar esta esta exposición para hacer conocido o que 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 doctor Abrazo adelante puede repetir por favor doctor Abrazo ha perdido la conexión unos breves cúmulos por favor a la entrada del hospital dos de mayo hay un monumento que nadie sabía de qué persona se trataba entonces por casualidad a mí me buscó el que había sido el primer laboratorista del hospital dos de mayo el doctor este Muñoz de Barata y me dijo de que por favor le ayude para inaugurar a ese señor que él había puesto esa estatua hacía tiempo y nadie la conocía y yo le le fui a donde la dirección del hospital con él y entonces él expuso de que ese señor había sido su bisabuelo del doctor y que había sido director de la beneficencia pública y que gracias a él siendo director de la beneficencia pública dio el dinero para que se construyese el hospital dos de mayo entonces con el director del hospital hicimos recién la inauguración ahora pues unos cinco años de un monumento completamente desconocido pero que la historia era esta había sido el tata abuelo de el director del del día del hospital dos de mayo del laboratorio del hospital dos de mayo y había sido este director de la beneficencia pública y gracias a él dio el dinero para que se construyese el hospital otra cosa es que cuando uno entra al hospital en la parte superior de la entrada del hospital está esculpido lo que dice se inaugura este hospital bajo la vocación de nuestra señora de las mercedes con esto yo quiero lo que decía el expositor hacer mención de que los hospitales y la religión y la beneficencia estaba pues íntimamente ligado a la religión ese era un aporte que quería dar desde el punto de vista histórico gracias muchísimas gracias doctor Abrazo por su valioso aporte bien si no hay alguna pregunta adicional mandamos unos segundos para esperar pues bien entonces agradecemos al químico farmacéutico doctor Juan Medina por la magnífica presentación en torno a la beneficencia muchas gracias doctor Medina gracias y a continuación tenemos la tercera presentación de esta noche presentación que versará sobre el ministerio de salud y que está a cargo del doctor Wellington Chumbe Albornoz el doctor Chumbe es un médico egresado de la facultad de medicina de la universidad nacional de la universidad de la universidad en las enfermedades metacénicas pero particularmente también en la salud ocupacional él es maestro en salud ocupacional además de maestro en administración de salud y cuenta con un doctorado en salud pública acusado a sí mismo diplomado de incidencia social en salud y en salud ambiental y ocupacional durante largos años trabajó en la dirección general de salud ambiental del ministerio de salud siendo presidente además del comité nacional de salud ocupacional del consejo nacional de salud ex vocal del colegio médico del perú es secretario de organización de la asociación nacional de médicos del ministerio de salud es secretario de prensa y propaganda de la federación médica y miembro además ex miembro del consejo directivo de esta asociación y docente en varias universidades autor de libros como el de salud y seguridad en el trabajo y coautor del manual manual de salud ocupacional dos mil cinco en la OPS capítulo historia de la salud en el perú de la academia peruana de la salud doctor chumbe gratamente complacido de verlo otra vez un saludo y tiene usted de uso la palabra muy amable doctor gustavo franco muy amable muchas gracias por la presentación algunas precisiones solamente estoy egresado de la maestría de administración de salud si tengo la maestría en salud ocupacional y soy egresado de doctorado de salud pública en el caso de administración de salud de la universidad Cayetano Heredia de la primera promoción del año ochenta y siete mil novecientos ochenta y siete y la universidad de Villarreal el doctorado egresado del dos mil cuatro si me permite pasaré al nuevo presentación ¿le parece? por supuesto doctor adelante bien va a tener un sesgo mi presentación vinculado a la actividad de desempeño dentro del propio ministerio abocaré el tratar la historia del ministerio de salud con base a los antecedentes de la historia del Perú porque las instituciones que son organizaciones fundamentales no se generan espontáneamente son organizaciones artificiales que los seres humanos las han creado con un fin determinado en el caso del ministerio de salud es importante explorar en qué contexto se crea el ministerio ya lo han fijado en mil novecientos treinta y cinco a través de la ley ochenta y uno veinticuatro sin embargo es importante remarcar qué paradigmas anteceden o están vigentes están en vigor en la actualidad y que han significado el contexto en el cual el ministerio se está desempeñando principalmente en su función de rectoría de autoridad nacional y del aspecto de la regulación y proveer como un organismo del estado elementos del financiamiento para los aspectos de salud pública hay un periodo entonces prepandémico que lo hemos conocido ya a través también de las disertaciones magníficas que se han hecho yo quiero referirme en especial al tema civilizatorio precisamente en este mes se hará un encuentro en la ONU vinculado al encuentro de civilizaciones no solamente hay un partido importante de fútbol de repente en Qatar sino que este periodo de continuación de la pandemia está precisando que organizaciones de reciente data como son Naciones Unidas por ejemplo y como en particular es la OMS la Organización Mundial de la Salud van tomando en cuenta los antecedentes de los países para incorporarlos en lo que serían las políticas entonces preciso en los periodos prepandemia muy anteriores estamos hablando de inicios del siglo veinte se funda la Organización Panamericana de la Salud el mil novecientos dos en mil novecientos diecinueve la Organización Internacional del Trabajo ambas organizaciones son fundamentales para muchos años después más o menos unos cuarenta años después se genere como organización como parte de la Organización de Naciones Unidas la Organización Mundial de la Salud y se defina el concepto de salud y la salud va a tener una serie de determinantes y es considero yo importante establecer que la humanidad ha ido percibiendo ya no como un designio como una suerte de maleficio la pérdida de la salud o la presencia de la enfermedad la humanidad ha ido percibiendo estos daños estas lesiones estas condiciones alguna influencia vinculada con su relación con la naturaleza o vinculada con la relación con otros seres vivos y en especial en vinculación con los semejantes y aparece el trabajo como elemento que va a determinar no solamente el desarrollo civilizatorio que muy bien lo han explicado al abordar Caral y dentro de Caral el rol que tuvieron como civilización cada una de las personas y fundamentalmente la organización social en la cual se habría cumplido las funciones esenciales de salud pública el sueño de la humanidad es el bienestar el buen vivir la paz y precisamente en Caral encontramos en la visita que hemos hecho hace poco un camino trazado hacia uno de sus monumentos que considero importante ojalá pudieran visitarla que lo han denominado lo ha denominado lucha de interacción social entonces la humanidad ha estado en la búsqueda permanente de resolver sus problemas en general y en particular los que hemos estado precisando la enfermedad la alimentación la educación en su tiempo para formar parte de este mundo social que todos queremos se desarrolle adecuadamente entonces es en este contexto que el curso se da y es en este contexto con una agenda pendiente para el 2030 que hablaremos del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud va a cumplir 87 años se está cumpliendo sus 87 años precede al Ministerio de Salud otros ministerios ¿no? me refiero a la institucionalidad de la religión comunica política que nos precedió y en el caso de la columna de la izquierda verán ustedes la Iglesia de San Pedro que fue el hogar de naturales el hospital de los naturales como lo fue el hospital Loaiza en sus muy inicios o como fue el hospital de la gente de color que fue el hospital San Bartolomé y esa plaza mayor del busco ahora ha acogido en estos caminos del Inca en la carrera precisamente en los términos de lo que es la economía en la actualidad un evento que ha convocado al mundo entero para visualizar recordemos que ahí está la el lugar al costado donde se dio el martirologio de José D'Artagnan de Condorcán este es el templo de Coricancha al lado izquierdo en la columna como lo verán y un cuadro que precisa el momento de la firma de la capitulación en Ayacucho y nuestra independencia no fue pacífica fue muy cruenta y el rol de la mujer fue muy importante invito también a ver los monumentos a Micaela Bastidas a María Parado de Bellido a ver los monumentos a las lideresas de entonces Tomás a Tito con de Maita nuestra independencia como proyecto me parece que aún sigue en vigor ¿no? estamos buscando descolonizarlos en general y el ministerio ha cumplido en este contexto algunos roles importantes tienen en la parte inferior la placa conmemorativa de cómo se origina el ministerio el ministerio se origina como Ministerio de Salud Pública Trabajo y Previsión Social 1935 es así como se origina nuestro ministerio en la década de los 30 1935 en particular Estados Unidos estaba en una crisis y recuperándose de una crisis derivada de la caída de la bolsa de valores y el Perú empezaba esos procesos en los cuales podemos ya ir denominando proyectos nacionales ¿no? un gran proyecto fue el proyecto emancipador el otro gran proyecto que continúa creo como todo proyecto el otro gran proyecto fue el desarrollo nacional y ese salto que estamos dando para el siglo 20 y 21 lo tomo con licencia y mucha consideración en institución como es el ministerio ¿no? y en entre placa y placa van a encontrar ustedes una que conmemora a un gobierno revolucionario que en la década de los 80 particularmente los 70 en especial en los 70 intentó intentó ¿no? para algunos de algún modo acallar lo que eran las demandas de la población en términos de salud individual en términos de salud colectiva derivados precisamente de ya la explotación minera de la industria de agroexportación incluido el té por ejemplo el café las castañas y donde se intenta responder a través del ministerio de salud también y en la siguiente placa que la ven en la columna al final en el ángulo inferior derecho lo que ocurre en la década de los 80 ¿no? cuando el ministerio cumple sus 50 años o sea nuestra institución nuestro ministerio ha cumplido un rol muy importante no hablaré del rol de los ministros hay un salón verde muy famoso en el cuarto piso del ministerio de salud no es pertinente hacerlo cada gestión ministerial cumple su actuación tiene un rol hablaremos de la institución y cómo ha ido enfrentando los problemas de salud en el país y como el sesgo es la vinculación con el trabajo voy a tomar como referencia este aspecto como el ministerio ha ido abordando el asunto de la informalidad en nuestro país somos 85% de la población económicamente activa que no está en planilla no está en su gran mayoría con accesibilidad al seguro lo puede tener en la formalidad sin embargo cuando acude algún servicio de salud ese derecho que ya no es un acto de caridad sino es una conquista que logra como humanidad y se fija en la carta de derechos humanos ese derecho a la vida y a la salud no es concretizada por el Estado y es a través del trabajo que ese 85% de nuestra población intenta como todos nosotros tener algún acceso al tratamiento de su enfermedad a la promoción de la salud y un adecuado sistema de pensión y de jubilación y para ver cómo gestiona el ministerio no los ministros sino como entidad estatal el financiamiento en salud que es una de sus funciones exclusivas la garantía de financiamiento de la salud en el Perú recordemos que el presupuesto de la República es de 214 mil millones de dólares de él tiene que pelear el ministerio una parte importante para brindar los servicios que la población reclama que son muchos no solamente están referidos a enfermedades transmisibles sino las no transmisibles al aspecto de los accidentes y a los daños que se generan por la exposición en general de la población a emergencias epidemias y desastres entonces hay un ciclo de el financiamiento en salud y la garantía del mismo que le corresponde al ministerio y como ven ustedes en el Perú en especial ni siquiera se llega al promedio latinoamericano respecto al al uso o a la redistribución de PBI para el gasto en salud que en realidad es una inversión pero no llega ni al 3% del producto bruto interno mientras otros países están por encima del 6% intento vincular este momento de pérdida de más de 570 médicos en la pandemia durante estos 3 años con lo que es la doctrina de salud y sobre todo lo que es el acto médico que es la defensa de la vida y la salud no hay otra profesión que la defienda como profesión como especialidad y por lo tanto esa primera especialidad de médico cirujano es relevante como su rol dentro del ministerio ahí incluiré entonces en gran medida el rol que ha tenido la profesión médica la institución médica al interior del ministerio para el desarrollo de las políticas que son las grandes decisiones que impactan sobre la salud de la población hay otras escuelas de doctrina y hay comando de doctrina del ejército y tiene sus héroes esta doctrina está preparada para matar está preparada para la guerra está preparada para en nombre del estado con el monopolio del poder eliminar al enemigo en el caso nuestro nuestra misión individual es preservar la vida proteger la vida promover la salud evitar las enfermedades por eso consideré relevante incluir el acto médico y sobre todo el código de ética de la profesión médica estamos en un periodo especial muchos llaman apocalíptico a un periodo en el cual las versiones las disertaciones no necesariamente son catastróficas son periodos en los cuales la humanidad se inspira y son los versos que han inspirado probablemente a los escritores y se cumplen 100 años por ejemplo de Trilce o si uno revisa la obra completa de José Carlos María Tegui encontrará que hay el tema de salud pero dentro y como contenido de cada una de sus obras para él el tema fundamental era la tierra si no se resolvía el tema de la tierra no se resolvía el problema del Perú en el caso de Arguedas la situación es también muy especial si María Tegui fue hasta anti-universitario desde su postura en el caso de José María Arguedas no tenía quien lo pudiera evaluar dado su talento sus capacidades para haber logrado ese sincretismo siendo un aculturado declarado y por tanto cada vez nos vamos convenciendo la necesidad de incorporar en los temas temas y en las decisiones esta gradiente de la sabiduría de ese conocimiento implícito que está en la población y en la parte inferior la realidad ¿no? como el mercado ingresa donde uno menos se imagina en esta función normativa entonces hay periodos de acontecimientos en los cuales la realidad y la verdad de los hechos tiene que ser contada hasta la década de los noventa el siglo pasado por ejemplo dentro de las enfermedades ocupacionales solo estaba la leishmaniasis teniendo como agente biológico a a a a la leishmania y el elemento vector la lutzomia que son más de treinta y dos y que era muy difícil convencer hasta los colegas de señalarles que ya nuestro país estaba ingresando a ese proceso de globalización marcada a pesar de que había el cólera no se entendía yo no le llamaría amenaza le llamaría eventos en la naturaleza y los colegas se negaban a incorporar por ejemplo fiebre amarilla como enfermedad ocupacional se tenía solamente el elemento fáctico derivado del positivismo el hecho de la demostración entre comillas de una radiografía para determinar si una persona tenía silicosis o no y por entonces había también una cultura dentro del ministerio el manejo de instrumentos era el motivo de la emisión de normas técnicas para el rozamiento del DDT por ejemplo y todos sabemos ahora que es un disruptor endocrino todos sabemos ahora del rol que tienen los contaminantes químicos per sistémico y se dio un evento mundial que fue la conferencia ministerial sobre el paludismo en Amsterdam en Países Bajos en 1992 y la fecha la tienen y siendo por entonces la pandemia colérica en el mundo presente la humanidad también estaba preocupada por una enfermedad que mataba cada 30 segundos a un niño que era la malaria y atisbó identificó algunos componentes técnicos de una estrategia para el control de eventos como la malaria de gran magnitud de gran severidad de gran trascendencia de impacto social y en ese entonces el ministerio hacía una subasta o un aviso público para la adquisición del DDT o sea el logo del ministerio y el ministerio compraba DDT no estoy juzgando la decisión institucional estoy señalando que así como hay adicción comportamental derivada de estos tres años de encierro hay adicción tecnológica también y las instituciones así como las personas tenemos adicciones y el ministerio había adquirido una adicción creía que la fumigación resolvía los problemas derivados de la transmisión de enfermedades por insectos vectores en esos periodos de crisis nuestro ministerio fue capaz de contribuir con la erradicación de la polio nuestro ministerio fue capaz de cerrar el capítulo de la piruela y uno se pregunta ¿no? en esta regresión ahora con ingentes recursos ¿por qué nos tocó la situación que estamos lamentando trágicamente con más de 217 mil muertos y ocupando el primer lugar en mortalidad en el mundo por millón de habitantes ¿qué pasó? teníamos algún grado de expertise en el manejo de la tuberculosis habían centros de expertos en tuberculosis y todos sabemos que la tuberculosis se transmite de persona a persona a través de un aerosol que son las partículas de Willis la pregunta es entonces ¿qué pasó? voy a referirme a la bibliografía que he revisado y en particular aquella en la cual contribuimos de manera muy pequeña para el capítulo de salud ocupacional en particular me quedaría yo con el manual de salud ocupacional que está vigente felizmente está aprobado por una resolución ministerial que tiene plenísimo vigor y haría referencia a dos congresos de salud ocupacional en la década de los 60 y 70 y al tercer congreso de salud pública y les pediría que miraran dentro de la presentación como ya había el concepto de la higiene industrial y el uso de los respiradores era muy familiar pero era la última medida de protección la más cara la menos deseable en el proceso industrial y tienen al costado lo que ya le llamamos ahora el respirador o la mascarilla entonces vamos a intentar en este proceso vamos en este periodo entonces de 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 la pandemia que ha estado haciendo el ministerio por ejemplo la lucha contra el tabaco estamos conmemorando un día muy especial de libertad de la martes que canta fumando espero y ahora sabemos que el cigarrillo es sumamente adictivo no solamente adictivo sino produce cáncer el ministerio entonces ha contribuido en la lucha antitabáquica con el aspecto fundamental de su rol que es la prevención además lo ha hecho con el tema de la regulación de los alimentos en con alto contenido comidas alimentos ¿no? de los denominados ultraprocesados y para hacer sumamente más explícito el tema de la rectoría que sería la tercera etapa ¿no? está en uno de los capítulos de los libros que hemos mencionado y sobre el cual voy a abocarme en este momento se puede ejercer rectoría se puede ejercer gobernanza cuando se tiene decretos legislativos que son inconstitucionales es una pregunta que formulo a la institución con la mayor consideración ¿se puede ejercer esa rectoría si taxativamente está señalado porque acaso esta obra de la Academia Peruana de la Salud tiene una resolución ministerial que autoriza su publicación ¿qué rectoría se puede ejercer si casi todo el país está lotizado para la empresa minera y hasta la casa de Carrión está en ruinas en Cerro de Pascu se puede tener todo el conocimiento científico se sabe que no deben existir ni trazas de plomo ya en sangre de niños ni siquiera 5 microgramos por decilitro de sangre daña irreversiblemente el cerebro impacta la inteligencia de los niños y tenemos manifestaciones no de médicos sino de niños frente al ministerio entonces esta rectoría que es esa facultad esa capacidad esa atribución del ministerio de conducir y dirigir como organización depende de personas y esas personas se forman en las universidades y debe haber un nexo entre la universidad los centros de formación de profesionales que tienen un rol la capacitación la investigación obviamente la docencia la innovación la sostenibilidad ahora en nuestro tiempo principalmente y la adaptación y la proyección social la asociación nacional de médicos del ministerio de salud va a cumplir el próximo año 50 años estamos hablando de estas instituciones ministerio de salud 87 años federación médica 75 años y la asociación nacional de médicos del ministerio de salud sus 50 años sin embargo si uno conversa camino andahuayla con un agricultor porque hace quema en sus sembríos para preparar la cosecha el campesino le responde es para llamar a la lluvia y seguimos con esta práctica que ha pasado con nosotros que ha sucedido con nosotros en este encuentro habiendo ministerio de cultura habiendo sectores dentro de los propios ministerios vinculados al tema de la interculturalidad y como han ido desapareciendo instituciones por ejemplo ya no existe el instituto nacional de salud ocupacional ya no existe así como las cofadillas han desaparecido ya no existe el instituto de salud ocupacional y fue fenecido por una resolución ministerial en 1994 así dice textualmente la resolución el fenecido instituto de salud ocupacional y cuando más se necesita entonces ha habido un encuentro de docentes hace tres días se inició hoy día fue su clausura convocado por una universidad privada donde los docentes se están planteando este tema de la responsabilidad social de las universidades nuestro colegio me dedicó en su oportunidad al cumplir sus 50 años el 2014 ya no hablaba del impacto en las personas de los contaminantes ambientales nuestro colegio hablaba del impacto de las políticas ambientales y económicas en el desarrollo humano sostenible fíjense la importancia de este diálogo con el ministerio de los colegios profesionales son instituciones que tienen que conversar que tienen que aliarse y hay una responsabilidad social el título parece especial ¿no? impacto de las políticas ambientales y económicas en la salud y el desarrollo humano lo que ha pasado en Wuhan pero ¿qué miraba nuestro ministerio por entonces? nuestro ministerio miraba la modernización llamaba y quería que llamáramos a nuestros pacientes clientes habiendo recuperado la democracia en el 2002 una institución llamada acuerdo nacional ¿por qué no miramos a esa institución llamada el acuerdo nacional? y teniendo las lecciones aprendidas de lo que es la atención primaria como estrategia y sabemos también lo que no es atención primaria para no confundirla con lo que es el primer nivel de atención ¿no? es estrategia diseñada por héroes de la salud pública que han sido ministros de salud también y dejo también aquí y lo que es o no atención primaria para evitar confundirla con primer nivel de atención y Manuel Duñez Gutrón estuvo en Barcelona se inspiró en Barcelona se formó allí y fue perseguido en el Perú por hacer nada más y nada menos que promoción de la salud en los lugares más pobres luchando contra el tifu luchando contra el alfabetismo sus reuniones eran confundidas con reuniones subversivas y nacieron los cristianos entonces este recrearse este reimaginar no espera de eventos pandémicos pasa a ser una necesidad de la humanidad cada vez mayor y bien lo tienen al doctor al autor corrigiéndonos enmendándonos la plama no se llama atención primaria se llama cuidado de la salud y se llama cuidado integral de la salud van a por favor entender y comprender por qué ponemos ese certificado ¿no? quienes hablaban de movilización y participación social eran considerados subversivos y ahora todo el mundo habla de movilización y participación social esa reapropación de los saberes que han sido este por alguien quitado como autoridad y que tienen que ser devueltos a través y aquí con la autorización correspondiente de de quien diseñó que es un miembro de nuestra institución para recordar las funciones exclusivas y excluyentes del ministerio de salud conducción sectorial no hay autonomía no hay autonomía es poco probable que se tenga éxito en un proceso de integración nacional con autonomía o con autarquía como nunca la salud ha demostrado que puede ser unificadora y se tiene que aceptar ese rol de rectoría del ministerio esta es una ley de inicio muy mucho antes de la pandemia la realidad nos ha obligado a integrarnos cada vez hay que integrarnos cada vez porque el país está devastando minería no solamente es el tema de las pampas lugares en los cuales se supone no había ya actividad minera cercanita a Lima nada más en el río chillón tenemos minería informal y en la tierra de Daniel Alcides Carrión y Culiacotcha hay un centro de salud donde me atrevería a proponer desarrollar lo que está en la ley la ley orgánica de municipalidad señala en su artículo 80 que el saneamiento la saludabilidad y la gestión de la atención primaria debe estar a cargo de las municipalidades pero cuidado no estoy hablando de municipalizar los servicios de salud estoy señalando lo que la ley orgánica de municipalidades precisa la gestión de la atención primaria como estrategia político-social y dentro de ese atrevimiento en la oportunidad que me dan no encuentro posibilidad de desarrollo humano sostenible si no hay responsabilidad social hay falsas dicotomías entre lo preventivo y lo recuperativo es una falsa dicotomía tan importante es un hospital en el cual se debe hacer un trasplante bipulmonar para recuperar y hacer prevención cuaternaria con un paciente con silicosis o con silicotuberculosis en un hospital de alta complejidad y eso lo están haciendo ya en Chile y los sistemas de seguridad están financiando esto tan importante es un especializado donde se requiere cirujanos altamente calificados como lo es la promoción de la salud ese dato importante el solo hecho de plantear la eliminación de enfermedades es motivo de que algunas tesis sean rechazadas como se va a hablar de eliminación de enfermedades países ya lo han hecho las fundaciones importantes en el mundo van viendo el nivel de desarrollo sostenible en los países en cuanto ellos han eliminado algunas enfermedades tuberculosis por ejemplo malaria en el Perú eliminación de asbestosis y se puede hacer desde el primer nivel de atención que hay convenciones y tratados que tenemos respetar ¿no? la consulta previa convenio 189 evitar el trabajo infantil y a propósito del colibrí o el picaflor cuanto más especializada es una especie tiende a la extinción me señalan por ejemplo que la puya de Raimondi requiere de un colibrí de un picaflor de espátula para hacer el proceso de su polinización esa dependencia de lo altamente especializado con la supervivencia cada vez no lo diría que está en cuestión sino que habría que considerarla para efectos de planes que integren aspectos para preservar la salud y tiendan al bienestar social hemos puesto muchísimas barreras nuestro ministerio por ejemplo tiene a su alrededor una suerte de plantaciones que no fueron precisamente con fines de ordenato público ya ustedes entenderán y como es una institución de parques conmemorativos ahí tienen uno un monumento a lo que fue la nacionalización del petróleo no vaya a ser que nos pase como humanidad en Qatar lo que está ocurriendo no me lo han contado lo vi en la zona del Marañón a propósito de la construcción del oleoducto la bonanza que tiene Qatar y estamos hablando de regresión de 30 años es reciente y es el volumen del gas natural nosotros hemos vivido caucho hemos vivido guano hemos vivido petróleo pesca y ahora minería como entonces las instituciones acompañan a estos trabajadores en ese proceso de desarrollo sostenible culmino entonces con diferenciar aspectos de administración de lo que son aspectos de gestión también tendiendo al cambio no es un centro de salud lejano el que está en la nota es el centro de salud de San Isidro que hace poquito tiempo no quiso ser cerrado y quienes lo defendieron fueron sus trabajadores hoy ese centro de salud tiene un psiquiatra y ese psiquiatra no puede hacer servicio por ejemplo en los altos de salud mental comunitario la carga de pacientes que tiene en el centro de salud de San Isidro ha hecho que el psiquiatra reviseñe y convierta a ese centro de salud en un centro también de salud mental y si ustedes recorren la avenida militar encontrarán que hay un mercado la población supuestamente más pudiente de Lima requiere de ese mercado ubicado cerca al centro de salud de San Isidro y muy cercano a la estación de bomberos y cerca a un estadio también y lo conocen mucho más porque está ubicado allí también el hospital Víctor Larco Herrera que tiene una especialidad entonces la ciudadanía la persona pasa a ser el centro ya no es la masa son los individuos las personalidades yo me atrevo a manifestar el Ministerio de Salud no solamente son personas que atienden a personas son personalidades que atienden a personalidades hemos cambiado hemos cambiado finalizando para definir y establecer que es una política muy concreto son decisiones que se toman que impactan positiva o negativamente y que requieren financiamiento las políticas afectan algunos positivamente y algunos negativamente requieren de un ente de una institución de una organización que tenga el atributo que tenga la competencia para ejercer y llevar adelante esa decisión y esos centros en los cuales se formulan las políticas se toman las decisiones son instituciones como la del Ministerio de Salud y en la formulación de políticas hay un decisor el que tiene la voluntad de hacerlo hay un equipo técnico y hay un personal que lo opera y yo no distingo estos aspectos porque los principios son únicos el principio de libertad el principio de solidaridad el principio de justicia están las personas que están ejerciendo tanto en el nivel político en el nivel técnico en el nivel operativo esos principios y hay otros tres principios fundamentales dignidad autonomía que varcan lo que va a a hacer la tarea en la decisión que va a ser tomada por quien es el gestor político son los ciclos de la política esperamos que próximamente se desarrolle nuestro décimo congreso médico que resulta muy necesario sé que se están haciendo eventos preparativos y hay una justificación para las políticas no es el impulso sino son motivaciones es la conciencia humana que está urgiendo la necesidad de que esa información social esté claramente establecida no solamente en leyes en la constitución en normas sino en el diario que hacer otro sueño fue camisea un poco haciendo la analogía con Qatar y el cómo lo define todo ¿no? cómo se produce la riqueza cómo se toman decisiones para ustedes las competencias del ministerio en sus documentos originales creo que es muy importante que se tenga el origen de esta documentación porque no es sencillo conjugar verbos ¿no? la carta de derechos humanos no señala aseguramiento la carta de derechos humanos habla de seguro social habla de remuneración como derecho humano y debemos tener cuidado no solamente en la economía de las palabras sino en la conjugación de los verbos ya nos dijeron los autores ¿no? un ratito un ratito cuidado con las traducciones ¿no? entonces anhelamos que estas instituciones garanticen una atención de calidad no estoy haciendo nada especial hasta quienes hacen humor político lo han precisado hay el agotamiento de una política el mercado no parece decidirlo todo y resolverlo todo hay la necesidad de instituciones estatales que permitan consolidar el bienestar algunos aspectos en los cuales se tiene que cambiar ¿no? elevar el presupuesto por ejemplo ese consejo nacional de salud hacer que sus decisiones sean vinculantes ya no puede continuar la fragmentación la segmentación y la estratificación en la atención de la salud no puede continuar eso así no vamos a soportar una siguiente pandemia o las endemias o las epidemias con esa fragmentación y los decisores los líderes quienes tienen la a cargo de la conducción y la responsabilidad van a tener que tomar decisiones al respecto algunas propuestas para el cierre por favor que haría a la institución que además me cobija considerar a la salud como un derecho humano buscar el acceso equitativo y la universalidad en términos de salud debe garantizarse una gestión democrática descentralizada y participativa debemos convertir esa débil rectoría en una conducción estratégica ese criterio de ciudadanía que todos aspiramos debe ser consolidado el problema no es la descentralización sino el problema es cómo con sabiduría se conduce y se ejerce el poder y debe haber también una suerte de debe medirse y debe establecerse cualitativa y cuantitativamente los avances debe haber este proceso de integración que inicialmente puede ser coordinado debe haber un cambio sustantivo con el famoso primer nivel de atención que se habla y se habla son ocho mil establecimientos de salud y tengo el especial encargo de mis colegas del primer nivel de atención que ya no los sigan llamando médicos generales los médicos del primer nivel de atención su primera especialidad es médico cirujano y esa adicción a los medicamentos que tanto problema está dando a nivel mundial la resistencia a los medicamentos es un tema mundial se está haciendo trasplante de microbiota en este momento la inversión en salud pública la identificación de fuentes de financiamiento esa organización de los fondos y el mecanismo de financiamiento para lograr esta atención integral ha sido posible en algún momento la emisión de documentos públicos si ustedes tienen la amabilidad de fijarse los organismos gremiales junto con el ministerio han enfrentado este tema de los brotes de SICA que no ha terminado y el ataque viral que lo denominamos así ataque viral son eventos que están en la naturaleza los virus están millones de años antes que nosotros y debemos enfrentarlos como tal hay también coexistencia y la necesidad de establecer ese vínculo con las poblaciones respecto a sus creencias vale decir el vínculo entre la tradición la filosofía y la economía esta es una avenida principal en Piura donde las personas han cambiado los floreros por los floreros con agua por flores que las hacen artesalmente y donde no puede haber aéreos ni en forma larvaria ni en forma adulta es un cambio cultural muy importante promovido por la municipalidad todos queremos llevar alguna ofrenda a nuestros fallecidos y tanto en Piura donde se inicia el proceso en Tangarará el proceso de conquista hay también este tema de la tradición del del culto y el duelo ¿no? y hay la necesidad de que el ministerio las instituciones interculturalmente incorporen estos aspectos y ya se está hablando felizmente de la determinación no solamente del riesgo sino de la exposición hay métodos cualitativos para identificar presencia y ausencia por ejemplo de agentes cancerígenos y se puede hacer una historia de vida una historia clínica para determinar el origen de alguna enfermedad ocupacional en el caso de trabajadores que han manipulado asbesto o han inhalado polvos con silice y culminamos con esta lámina de un encuentro de lo que al inicio en 1935 se inspiraba ¿no? la salud vinculada al trabajo aunque los edificios están casi contiguos esperamos que ambos ministerios lleguen a un acuerdo va a parecer anecdótico se ha tenido que firmar acuerdos y convenios interministeriales para por ejemplo el plan esperanza el plan esperanza y ahora hay una ley de cáncer ¿no? y toca el desafío de esas instituciones de desarrollar gestión primero intersectorial intergubernamental y en la gestión ser transdisciplinario ese es el desafío que las instituciones ministeriales tienen y estas concepciones previas que espero sean de utilidad también y que las dejo para vuestra consideración muchas gracias bien gracias doctor Chumbe muy amable por su presentación estamos entonces acercándonos al final de la sesión pero tenemos entonces una ronda de participación con preguntas para quienes así desean hacerlo por favor solamente abrir el micro o levantar la manito para poder darles la palabra adelante por favor Emiliano Paico doctor Paico su micro está cerrado doctor huelito felicitaciones por la disertación doctor usted como técnico del minsa podemos decir que el colofón de su conferencia se puede decir como colofón de su conferencia que el estado es un mal administrador de salud o un pésimo la calificación bueno o malo mi estimado doctor Emiliano Paico tiene que ver con una calificación de orden moral en la gestión importa el resultado importa el proceso pero fundamentalmente el impacto al inicio hay un libro que yo les sugeriría lectura que se llama democracia burocracia y sociedad es de Alberto Yesen Saragafoso intenta aproximarse a lo que antes se denominaba la estado como la nación política y jurídicamente organizada y se entendía la administración como una suerte de correa de transmisión entre la sociedad y ese estado inclusive hay una película de un actor muy querido mexicano que define a la burocracia en una de sus en una de esas películas entonces la burocracia no es mala y buena fue generada fue creada como organización social por la humanidad y la revolución francesa la consolida el asunto sería vincularlo a la eficiencia la eficacia y la efectividad apoyada por evidencia científica y esta investigación con ética porque hay investigación científica que no es ética entonces tomo su participación en el sentido de que estas organizaciones tienen que reformarse la palabra que yo emplearía sería reconstituirse o sea volver a volver a los valores fundacionales esto tiene que pasar con muchas organizaciones sobre todo en el caso de nuestras organizaciones gremiales esos principios por ejemplo de libertad justicia solidaridad autonomía dignidad tienen que estar presentes en el proceso de planificación porque los valores las normas y las conductas derivan conductas y comportamientos éticos finalmente espero que el comentario de algún modo haya sido de eficacia obviamente muy bien muchas gracias por la participación y con la pregunta y le damos el uso de la palabra ahora al doctor Luis Vega gracias doctor deseo felicitar fervientemente al doctor Bolito por su brillante exposición y hacer un comentario con referencia a la cultura caral tema que fue tratado inicialmente en este curso pero que requiere una serie de razonamientos que ya hace 5.000 años se practicaba la medicina comunitaria eficientemente se está demostrado en comparación con los actuales funciones esenciales de la salud pública cumplía aproximadamente 8 de las 11 funciones a interpretación arqueológica entonces vale decir que el equipo de la doctora está en todo un proceso de investigación con respecto a esta cultura que va a revalorar nuestra autoestima va a revalorar el concepto de que ya hace 5.000 años era posible un desarrollo independiente con respecto a la cultura europea que tuvo una autonomía de desarrollo principalísima acá en América yo lo felicito doctor ojalá que la doctora Shai encuentre apoyo porque está amenazada de muerte inclusive por los logros y desarrollo de esa zona en supe y requiere apoyo segundo ojalá que encuentre donde ha enterrado sus restos ese detalle nos va a permitir ver los alcances en lo que respecta a seguridad alimentaria desarrollo cultural etc sinceramente yo lo felicito doctor por haber tratado este tema muchas gracias muy amable doctor gracias permite en la gestión que estuvimos y tuve el honor de acompañar al doctor Edgar Morales en el colegio médico en la gestión del doctor Isaías Peñalosa como decano se hizo una una especial condecoración a la doctora Ruth Chadid el doctor Edgar Morales Grandeo va a permitirme hacerlo inicialmente y espero que en el momento de cerrar el curso lo precise he tenido oportunidad de conversar con ella a propósito de los 28 años del inicio de su gran labor en Caral hubo una un conversatorio en el Ministerio de Cultura y fue extraordinaria la manera como se expresó y como lúcidamente ha participado en el 28 aniversario en el mismo Caral y entender comprender vivenciar y experimentar y hoy la academia está dando valor me refiero a la universidad dando valor a los métodos cualitativos para poder expresar por ejemplo en la ciudad sagrada los días el 28 en particular de octubre hubo una ceremonia en especial vinculada al culto al fuego no se pregunta ¿no? ¿y por qué? la manera de procesar sus alimentos era de la pachamanca pacha tierra manca ¿no? no necesitaban otro elemento ni siquiera utensilios de muchos decían ¿por qué no hay cerámica? porque utilizaban la 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 tiene un hombre conocidito para tomar la chichita entonces no se trata de 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 señalar que el primer nivel lo haga se trata que le damos al médico de caral como le vamos a dar al médico de por derecho como médico para empoderarlo porque él va a hacer gestión del conocimiento más que gestión financiera más que gestión este burocrática va a ser gestión del conocimiento la sabiduría de la población lo que hizo el arqueólogo Alba en Cipan con Cipan entonces este de a mí de imaginar Perú significa hospitales que resuelvan problemas que incluyan trasplantes ¿no? su categorización correspondiente un primer nivel de atención potente vinculada a la promoción de la salud a la prevención de enfermedades sin dicotomía y ahí viene la valoración del trabajo en general y la valoración del trabajo médico en especial por la naturaleza del trabajo por las condiciones de trabajo por las circunstancias del trabajo y por el hecho de trabajo la valoración no puede ser entendida ya solamente por los turnos los tiempos sin movimiento hay estamos viéndolo ¿no? en la primera lámina van a verla con calma Japón tiene el ministerio de la felicidad Japón tiene el ministerio de la felicidad porque su problema mayor es la soledad hay caroche hay suicidio por la presión laboral y nosotros seguimos persiguiendo entre comillas lo ilegal cuando los jóvenes hace tiempo que tienen alternativas a sus afectaciones y está bien la infancia estos jóvenes que han estado confinados durante tres años que recién van a volver a la presencialidad universitaria van a ser alumnos nuevos diferentes esperemos no podemos ver pues síndrome de ojos secos solamente sino muchas de los aspectos vinculados a la tecnología que a la vez dan otras posibilidades y el hecho de haber participado en el congreso que se ha dado en el periodo pandémico también es un mérito de esta institución que se llama Asociación de Historia de la Medicina Unipartes Conmemorativos es otra institución y que este curso se haya dado en las circunstancias más adversas fíjense que para que el colegio de la anuencia haga el crentaje y nosotros esperamos que haya humildemente un diplomado que es lo que le pusimos al presidente de la asociación porque se requiere la historia dicen y claramente lo señalan que la historia de nuestras vidas es el reflejo de la historia de nuestros pueblos naciones imagínense la historia de las instituciones muy amables nuevamente por intervenciones y es muy grato estar con ustedes doctora doctora Paz su participación por favor gracias doctor Gustavo Franco ante todo agradecerle la ponencia al doctor Wellington Chumbe sobre todo por el enfoque integral que le ha dado y quisiera en su experiencia y en la evolución de las ideas que siempre son muy acertadas en el doctor quisiera que nos hable un tanto de lo que sería el enfoque intercultural de la salud aplicado a su tema y la salud como política de estado cuando uno desarrolla cualquier actividad por recreativa que sea tiene una identidad esa identidad y la autenticidad considero yo que es el requisito fundamental hace poco Caminito de Huancayo dice rodeadito de retama conversando me dice quiere conocer usted la Laguna de Pacucha con mucho gusto y las personas están dispuestas nos acogen bien las personas en el Perú son cálidas la práctica de la reciprocidad como principio está en ellos ahora que están volviendo como lo hicieron en el periodo pandémico también volviendo a sus tierras ahora consolidando están llamándose al orden también porque las comunidades campesinas tienen sus propias reglas yo no estoy de acuerdo con algunas normas mal concebidas respecto a lo que es su principio de orden ronderil hay tergiversazón a veces de ese principio entonces un primer principio es el de la reciprocidad entendido y claramente explicitado por lo que dice Ruchadín Vegeta y la zona de Asper unos proporcionan el pescado y otros las redes para pescar cómo se han construido esas viviendas antisísmicas con las chicas que son una suerte de canastías donde están las piedras para hacer las antisísmicas y yo por ejemplo me fascinaba con Ramazzini como el padre de la medicina o de Percival Pott haber hecho la asociación y el descubrimiento del cáncer de escroto en los desolineadores los que limpiaban las chimeneas en Inglaterra y Ruchadín describe magistralmente lo que podría ser un primer trauma disergonómico que es una atrosis a nivel lumbar y yo lo trato de señalar incluso cuando hago docencia esa identidad está en nosotros esa autenticidad está en nosotros y en el código de ética está más clara cuando se menciona la autonomía la dignidad todos los seres humanos somos víctimas todos los seres humanos tenemos la autonomía entonces ahí viene el primer este asunto el primer tema ¿no? el semejante el prójimo ¿no? el significado y el significante uno que ingresa a las casas de las personas cuando las brigadas o acompaña a los grupos de intervención o cuando tiene que hacer el manejo humano de cadáveres lo aprendimos en zonas de desastre las mascotas de los niños que mueren en un aluvión en un huaico o los animalitos que quedan en el huaico entonces si uno tiene claro los principios sobre todo los que están establecidos en el código de ética creo que la labor intercultural se da de manera explícita y muy clara en esa gestión del conocimiento incluso en una de las fotos está la casa de José María Arguera yo la he puesto a propósito ¿no? junto con en la biblioteca de las obras completas de José Carlos María Al costado está Trisle y al costadito está la casa de José María Arguera ¿no? leer es fundamental leer dicen que uno es lo que escribe pero también creo que uno es lo que lee y ustedes han sido muy amables en las clases pasadas esa vinculación de un revolucionario del Che con Hugo Peche Pechetto ¿no? mi promoción lleva el nombre de Hugo Peche Pechetto mi promoción 70B entonces el epónimo es por algo espero haber de algún modo con mi opinión logrado algo de interculturalidad en el tema que usted ha planteado doctora Cecilia si doctor le agradezco y sobre política de estado salud como política de estado tema aparte ¿no es cierto? el poder que es adictivo el poder que es adictivo ¿cómo es que nuestro código incluye este tema? si uno lee los principios del código de ética nosotros hemos y no estoy señalando que las otras profesiones no lo tienen es más muchas de las profesiones liberales creo que no tienen ni colegio en el caso nuestro lo que hicieron desaparecer en el 2003 nuestro colegio médico estuvo a punto de desaparecer en el 2013 ya no se cotizaba al colegio médico y el año se dejó de cotizar a la federación médica o sea las instituciones también como tales como organizaciones fundamentales tienen pues adversarios entonces queda clarísimo que la iniciativa en los en los países como Brasil se tiene hasta en monumentos ¿no? está el palacio de Itamaraty está los monumentos a los tres poderes el poder ejecutivo el poder judicial el poder legislativo pero hay otros poderes o instancias auténticas autónomas como es el ministerio público entonces las políticas sabemos que son decisiones y las decisiones son fruto de percepciones sensaciones deliberaciones reflexiones motivaciones e impulsos eso ya no lo puede hacer el soberano que antes era el rey o el virrey ahora el soberano es el pueblo y a veces esa parte no se entiende ¿no? las revoluciones no son un intercambio de ramos de flores cuidado cuando que hablan de la palabra revolución yo simplemente señalo la reconstitución ni siquiera refundación el volver a lo que fueron los orígenes de las organizaciones ¿no? que fundaban con principios y valores la política entendida como la ciencia y el arte del buen gobierno tiene inmanente el componente ético ¿no? en nuestro tiempo así es así es muy bien el doctor Franco le toca hablar al doctor Gustavo Franco Paredes si doctor estamos dando por terminada la sesión y le haría el uso de la palabra para que usted la cierre oficialmente y los invite a participar en la siguiente sesión gracias 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 agradecimiento especial al doctor Gustavo Franco Paredes en su condición de presidente de este módulo un médico saludista especialista y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Martín en la Facultad San Fernando el próximo y último módulo es el martes 29 están todos invitados para participar en historia de las grandes epidemias de los siglos 19, 20 y 21 estarán en conferencistas el doctor Gustavo Franco Paredes historiador Jorge Nocio Chávez doctor Eduardo Sárate Cárdenas doctor Manuel Loaiza Larico la doctora Cecilia Paz Sheffer y el doctor Wilfredo Quesada y Parraguirre están todos invitados con el mismo link de Genio Libre y de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana muchas gracias a los ponentes al doctor Juan de Dios Altamirano del Pozo al doctor Juan Medina Landeo y al doctor Wellington Chumbe Alborgoz por su participación muy adecuada y oportuna en esta sesión vamos a dar por levantada y culminada la sesión con todos ustedes agradeciendo también a los que participaron como asistentes y alumnos de este primer curso nacional de Historia de la Medicina Peruana muchas gracias a todos y buenas noches los que participaron